Bienvenidos a Café Infinito, con los talentosísimos y guapos, Atherion, Leite y Wonshingo. ¿Cuál es el tiempo estas llamadas? Ese es el chiste. Como que no siento nada, no siento que pase el tiempo y luego cuando volvemos a hablar. Hace tres semanas. Han pasado dos meses, ¿sabes? Bueno, ponle tú que cuatro. Salió el 22 de septiembre de 2023, el último. No vamos tan mal. No. Ajá. No vamos tan desactualizados, según yo. Aparte como que ya no ha pasado nada, güey. Sí, no. No, no. Es justo porque dejamos de hacer episodios. Dejaron de... No, pues ya no funan a nadie, ya no... Nada. O bueno, igual es sí, pero en menor medida. Como que ya no... Bueno, más bien funan como las mismas personas, las vuelven a funar. Sí. No sé, yo igual he sentido como que todo ha estado muy tranquilo. Como que... No sé vosotros, pero como que la primera parte del año estuvo muy loca, así de que todo el mundo funando y todo valiendo verga. Y ahora ya como que se calmó. Ajá. Como que todo ha estado muy, muy tranquilo. Sí, ya ponen a alguien, porfa. Se tocó por las chinches en la UNAM. Ah, shit. Uf. Eso es lo que ha pasado. Yo nunca vi eso. No entendí eso. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, yo tampoco entendí muy bien. Literal... O sea, no... Todavía no sé si fue de que pura mentalidad de montón, así de que se asustaron porque se hizo viral un video en donde estaban haciendo una reunión en la UNAM. De hecho, es en la facultad donde yo estudiaba, en la de Ciencias Políticas. Ajá. Y están así todos en el vacío. La más sucia, ¿no? Algo así. No, ¿cuál? Es la de otras. Ah, bueno. Esta es la segunda más sucia. No es cierto. Pero están haciendo como una reunión para ver qué van a hacer con lo de las chinches porque dices que ya había una epidemia de chinches. Justo. Y entonces en el video están grabando... Pero, a ver, a ver, espérate porque va a sonar muy pendejo, pero exactamente... ¿Las chinches no son como piojos? No. No. Es parecido, ¿no? Pero las chinches son los... Son como de la piel, ¿no? Son... O sea, un piojo se te... Como bedbugs. Ok. Sí, justo. Es un bedbugs. Sí, ¿no? Exacto. El piojo te lo quitas con un shampoo de piojos sin problema. Ajá. Claro, claro. Los chinches es de que si entran... O sea, si tienes en tu casa, se vuelvan en el colchón, se reproducen. Sí, prácticamente es de que... Tirar colchón. De que ya toca quemar el colchón. No, pues es contratar un servicio de... Para quitar todo eso. Mis papás me dicen que alguna vez cuando ellos... Cuando yo era muy pequeño que en su departamento un vecino trajo chinches sin querer. No, no. Y de que se les llenó. Y entonces tuvieron que meter de que todos los libros en bolsas de plástico. Toda la ropa la tienes que mandar a lavar toda y planchar porque tienes que matar si es que hay ahí algo. Es horrible, es horrible. No. No, y aparte es de que dejas uno vivo y ya otra vez empieza toda la plaga. Sí, literal. Pueden estar sin comer de que cinco años... O sea, no sé si cinco años. No, como un año completo. Una cosa así absurda. O sea, puede estar guardado así de que... Son como... Como de esos animales curseados, ¿no? Que nada más existen para estar chingando. O sea, como los mosquitos. Literal. Y entonces en Europa tienen una epidemia de chinches en Francia y en los aeropuertos y así. Pero es raro que... Ajá, que surge en Francia y terminó aquí, ¿no? Literal. Es la primera vez que pasa al revés. Pero como que luego ya no pasó nada, ¿no? O sea, como que sí... Al inicio había como mucho desmadre, ¿no? De eso de las chinches. Ay, vienen las chinches. Vaya, vale, verga. Pero como que ya no está pasando nada. Sí, como que ya todo se les olvidó. Sí, como que ya le bajó eso. Pero pues igual que miedo, ¿no? Sí, sabe. Wow. Pero el video estaba muy complicado. Sí, qué cruceado. Literal. Hay un video. Sí, una chica tenía una en el cabello. Y entonces... No. Maestra. La compañera tiene una chinche en el cabello. Y cuando justo estaban hablando sobre qué iban a hacer al respecto, güey. Fue como... Ay, no. Estuvo súper irónico. O sea... Y la maestra... Ya, ya. Ay, no. Sí. Sí, parecía como un episodio de The Office, ¿no? Exactamente así. Dios mío. Pero sí, como que ya no pasó nada. Nadie lo mencionó y ya fue. Jesus. Ya estamos en la época en la que nada sorprende. Si no es de que triple violación así a la verga. Algo bien cabrón. Ya a nadie le importa. ¿A qué rápido lo encontraste? Como que... ¡Ala! Sí lo encontraste bien rápido. What the fuck. Ya lo tenía guardado. Sí. Ah, sí. Cuidado con los que son de noticias. Porque siempre... Sí, ¿verdad? No, qué asco. Sí. Qué horrible. Sí está narrado en él. Pero sí, está terrible. Damn, that's fucked up. ¿Literal suspendieron las clases en esa facultad? O sea, no sé si ya regresaron, pero dejaron de ir. Oh, qué horrible. No, no, no. Ahí sí, yo necesito una de esas para que ya no... No, imagínate que alguien llegue con esas chinches a su casa y luego rip. Es que ese es el problema, supongo. Claro. Literal, con que te lleves dos a tu casa. A una embarazada ya. Ya va listo. Sí, no, bueno. Ya no hay que salir otra vez, ya. Ya necesitábamos encerrarnos otra vez, güey, ya. No. Después de lo del COVID ya ya tocaba otra vez. Yo tengo ganas de encerrarme otra vez, güey, ya. No lo digas. No, yo ya. Yo, fuera de broma, es que he escuchado a mucha gente decir eso mismo de que ya quieren otra pandemia. Es que ya, güey. Ya quieren volver a casa. Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo la teoría de que en pandemia todo el mundo estuvo mame y mame y mame de que ay, es que extraño mi vida antes de la pandemia, güey. Ajá. Fue lo de las vacunas y todo y ya empezó a regresar todo a la normalidad. Y nos dimos cuenta de que la normalidad tampoco estaba tan chida, güey. Era como, ah, ok, pero pues ya llevo 40 minutos para moverme 5 kilómetros, güey. Ajá, exacto. El tráfico es lo que más te hace sentir. No manches. No sé vosotros, pero yo siento como que la vida pasa muy rápido. Cuando ya estás así como en… Como que estar dos horas al día en tráfico siento que sí drena todo tu día muy feo. Como que a veces sí dices de que, ah, es la una, pero tengo que ir a este lugar y luego volver. O sea, solo hacer eso ya van a ser de que dos horas y media o tres horas de tu día. Sí. Algo de que completamente mondano, de que ir a una plaza solo a Alzara, ¿sabes? Como que ir a eso ya va a ser dos horas y media, tres horas de tu día. Ya sé. Por ninguna razón. Y tú vives en Puebla, imagínate. Yeah, no, exacto, imagínate allá. Yo normalmente hago 15 minutos a la escuela y hoy me hice… Bueno, no es tanto, ¿eh? También ahora que me voy a quejar, pero me hice una hora. Y llegué súper tarde a mi clase y fue súper frustrante. O sea, sí, es como que es, además, impredecible porque si el diario me hiciera una hora es de que, ah, pues la calculo ya una hora. ¡Claro! No puedes calcular nunca. Pero me confío, sí o no. No, ni empecemos a hablar de tráfico porque ya volvemos con todo el mierdero porque había un montón de tráfico en el periférico aquí en Puebla. Y luego pasamos, como que de repente pasa de esas que como que tu coche gira hacia la izquierda, ¿no? O sea, como que vas hacia la izquierda para poder salir del atasco. Y era un accidente en el medio, bro. En el medio y se habían quedado quietos a discutir ahí. En medio del… Fue como… Oh, bro. What's wrong with you, man? Mover o salir de ahí, hacer algo, pero… ¡Dios! ¿Qué tal si no se podían mover, güey? Como que les tendrían que meter una multa solo por quedarse ahí. En general es una posición bien complicada porque, o sea, sí, idealmente se tienen que mover a donde no estorben. Pero luego, ¿qué tal si en eso el que pegó se va, güey? ¡Claro! Sí, sí. Siempre tienes que agarrar ahí al hijo de la chingada para que no se vaya a ir, güey. Yo creo que yo voy a comprar unas esposas, güey. ¡No, manches! Y así si un día un, güey, choca conmigo me voy a bajar y lo voy a amarrar al hijo de la chingada al carro, güey, para que no se vaya a ir. ¡Dios! ¡Al carro! Te va a sacar una pistola y te va a dejar ahí. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Todo amarrado ahí en las esposas. Bueno, sí, mejor no. Bueno, sí, mejor no. En el capítulo anterior hablamos del tráfico también, de los choques y de todo. Sí, sí. Está convirtiendo en la temática principal. No, es que literal, o sea, se nota como ya estamos otra vez en la vida cotidiana fuera de pandemia. Ya volvimos. Cuando no estaba la pandemia no pasaba eso. No hablábamos de tráfico porque no salíamos directamente. O si alguien salía, pues luego no había tanta gente afuera. No había nada de tráfico. Era hermoso. Ajá. Sí. Hermoso. Yeah. Pero no les pasa que luego tienen como esos momentos en donde estás de que en un lugar muy concurrido, en un concierto y así dices como, qué suerte que ahorita me la puedo pasar chido. No me tengo que preocupar. Como de contagiarme. Pero es que siento que igual sí sigo preocupado de contagiarme. ¿Quién sabe? Es mucho menos probable, pero así. Sí. Aparte como que cada vez está más torpe, ¿no? O sea, de que a mí me dio empezando 2022, estuvo feo. Ok. Luego me dio empezando 2023 y también estuvo feo, pero ya por menos tiempo y menos feo. Ok. Entonces yo siento que siguiendo la tradición, ahora en enero 2024 se vuelve a volver a dar y ya va a ser de que una tos de un día, ¿sabes? Y ya. Como que ya. Ya no trae nada, güey. Ya no trae nada. Pero que traiga huevos el COVID, güey. Ya no trae nada, güey. No. ¿Qué pasó, güey? Todavía me acuerdo cuando la gente se volvía. Que vuelva, que vuelva, pero cabrón así. Que vuelva cabrón. Nah. Que cierren todo a la verga. Nah, porque eso me pasó también cuando fui a Puerto Escondido, güey. De que llegué primero a... También me mamé, güey. Se me ocurrió llegar primero a Cicatela, güey. Tal vez las red flags literales que hay ahí hubieran sido un buen indicador, güey. Pero entonces me ocurre empezar a caminar por ahí cerca. Y pues ya ves que vienen las olas y las sientes en los pies y así. Y yo dije, ah, pues a gusto, ¿no? Y de repente como que veía que venía una ola, pero no llegaba tan fuerte. Y empecé a decir así como de... Pero con huevos, ¿no? Y llegó una que me tiró a la verga y me arrastró. Sí, te tiró. Sí, fue como de... Ah, no, pues tal vez las red flags si eran por algo, ¿sabes? Bro, a mí el mar sí me ha dado un chingo de lecciones de humildad. Güey, a mí también. No, y ¿sabes qué? Se me ha llevado las gafas como tres veces en el océano. No, pero es que aparte yo estoy bien pendejo porque no sé nadar, güey. Eso es lo peor. ¿Neta? No, no sé. Nunca aprendí. Damn. De que un par de veces me intentaron enseñar, pero pues ya sabes, la clásica. De que a la primera que me hundía me daba ansiedad y decía, no, ya. Ya, rip. Ya. Y lo dejaba entonces nunca pasó. ¡Ya, paren, paren! ¡Ey! ¡Ey! Tal vez me faltó el arco de que te avienten de a huevo así, ¿sabes? Y ya se acomodaba. Ajá. El chis, sí, sí. Ahí traigo en frente, ¿sabes? Sí. Pero no sé. Lo peor es que ahora ya me da mucha hueva, güey, porque es que ya tengo 24 años, güey. Si no aprendí cuando tenía 5, me vas a aprender 24, güey. O sea... Ya. Pero ni siquiera, o sea, en un momento de supervivencia, aunque sea en una alberca, por ejemplo, ¿no podrías de que flotar un ratito? Es que pasa algo bien raro, porque me acuerdo que justo en 2021 que estuvimos en Puebla, el Airbnb tenía alberca. Y como que a pura intuición traté de hacerlo, pero por alguna extraña razón solo lograba como que mantenerme flotando y moviéndome, pero boca arriba, güey. Si lo trataba de hacer hacia adelante, me hundía, güey. ¡No! Estuvo bien curseado, no sé, fue muy raro. Fue como de, bueno, pues si llega a pasar algo, pues ya sé, mira, me puedo quedar boca arriba y moverme hacia atrás. Hasta que lleguen por ti. Sí. ¡Ja! Literal. Muy raro. O sea, es que sí siento que es como pura intuición, güey. Porque, pues no sé, si un perro se cae al agua como que sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces es como... No sé. Claro. Es que yo creo que es pasar por todo el proceso de ir con manguitos. O sea, de ser un niño pequeño que te ponga los manguitos. Nadar un rato con eso ahí en los brazos. Pero por eso no vivo cerca del mar. De hecho, ahorita vives lo más lejos del mar que se puede. ¿Sí crees? ¿Crees que Ciudad de México sea lo más lejos del mar? Bueno, geográficamente no, pero... Sí, no. Estéticamente sí. Ya, ya, ya. ¿Quién sabe? Porque cuando llueve siempre se inunda, güey. Entonces, ¿quién sabe? Mañana te sabes. Que por cierto, hubo temblor, ¿no? Hace unos días. Ah, sí. ¿Sí lo sentisteis feo o nada? No, nada. No. Yo no. Yo tampoco. Yo nada. Es más como la ansiedad de la alarma. Sí. Ya, ya, ya. Yo estaba en una fiesta, entonces no escuché nada, nada más me llegaron mensajes. Y fue como un chaval, pude haber muerto y yo ni en cuenta. Sí. Dios. Sí, no. Pero creo que fue una falsa, o sea, no falsa, pero fue de que no tenía que sonar. Ajá, o sea, como que fue hipersensible. Una cosa así. O sea, no era de la magnitud. Yo recuerdo que más temprano este año me pasó la de... La que sonó la alarma, pero fue falsa alarma. Y en realidad no pasó nada. Y esa estuvo bien fea porque me estaba bañando, aparte. No sé si ya lo había contado aquí. Literalmente bañas a la hora de que siempre tiembla. No, pero ese fue el caso en que me estaba bañando y escuché que sonó y fue como... Oh, shit, no, voy a morir aquí, güey. Entonces ya que me puse la toalla y salí así, pero pues tampoco puedes correr porque vas lleno de jabón, ¿sabes? De agua, entonces, como si puedes te caes. Yeah. Y ya, como que voy bajando por las escaleras y en determinado piso me encuentro a la señora que limpia, güey. Está con su cuerpo y nos toqueando. Sí. Creo que sí lo había contado, ¿no? Ah, sí. Dos veces. Sí. Sí, creo que ya. Perdón. Ya te está pegando la edad. Sí, no. Ah, damn. No, la memoria ya no es igual, ya no es la misma. Ayuda, por favor. Hace 10 años de este podcast vas a tratarse del tráfico y de esa historia. Sí. Pulsivamente. Se acuerdan. Esa es la historia que voy a seguir contando en el asilo, güey. Ya cuando... Esa es la que siempre voy a contar, güey. Sí, abuelo. Bien, bien. Ya me contaste, abuelo. Es la que me acuerdo, güey. ¿Qué tal si ya...? Ya duermas, abuelo. No, bueno. Que ya te traten de loco, bro. Ya, a veces yo me siento así. Jesus, ya os sentís viejitos. Sí, yo sí, güey. No, bueno. No, sí. Ya tenemos 24, ¿eh? Ya tenemos 24 añotes. Ya pega. Aunque te diré, me sentía más viejo antes de ir al gimnasio. Oye, es verdad. Ya llevas yendo. Sí, sí ayudó un montón, güey, la neta. Nice. O sea, de que yo pensaba que ya era normal que levantarme de una silla me doliera todo el cuerpo, güey. Que subiera escaleras me doliera todo el cuerpo. Pues no era, güey. Era que no hacía nada. O sea, pues ahora sí que ya he estado yendo. Pues ya me siento mejor, güey. O sea, como que ya... ¡Qué chido! Nice. Llevas tres semanas, ¿no? Justo. Sí. Justo como tres. ¡Wow! Curiosamente, tú empezaste a ir y yo dejé de ir. O sea, estaba... ¡No! ¡Diam! Ya toda esta semana que pasó no fui ni una vez. La semana pasada fui una o dos. Ya nada más me llega el cargo a la tarjeta y digo, sí, es cierto. Pero es que te consumen los pendientes. Sí, eso es lo peor. O sea, sí pasa. La neta, sí pasa. O sea, porque yo en sí me metí hace cuatro semanas. Pero llevo tres porque una de plano sí no fui, güey. Y es lo feo porque con esa una que no fui, luego cuando ya retomé, ya me dolió otra vez. Así es como que tienes que seguir constantemente. Es que... Sí. Siento que tengo que ir bien descansado. O sea, como que me ha pasado que me desvelo muchísimo estos días. Porque he estado como haciendo... O sea, el mes pasado saqué cinco videos porque acepté demasiados patrocinios y dije, nunca más. Pero todavía como que me estoy recuperando de todo eso. Y ahora sí ya como sentía el cansancio súper pesado. O sea, no como en la prepa de que puedes desvelarte dos semanas seguidas. No pasa nada. Ahora sí me sentía fatal. Me veía súper mal. Y dije, no, ahora sí voy a priorizar mi sueño. Además, una vez casi me desmayo otra vez en el gimnasio. O sea, de que fui... Ah, ya te había pasado una vez. Cuando hago pierna. ¿Ya te pasó? No, ¿ya te había pasado una vez? Es que dijiste otra vez. Ya me había pasado una vez. ¿Te desmayaste en el gimnasio? No mames, ¿cómo? ¿Cómo no habías contado eso? Creo que sí les dije, ¿no? No. Ahí les va. No, según yo no. Ajá, a ver. Casualmente, bueno, curiosamente siempre me pasa cuando voy a hacer pierna. Que como que es lo que más trabajo me cuesta. Es lo más duro. Sí, hacer pierna te desmaya. Y como se mueve así de que toda tu cabeza arriba y abajo. Es que la teoría que tengo es que uno nunca deja de hacer pierna, güey. O sea, porque la mala organización que yo tomé es que lo primero que hago en la semana es pierna. Y me di cuenta que es una mala decisión porque me quedan cansadas las piernas ese día. Pero luego, pues, todavía sigo caminando, güey, todo ese día. Y luego, al segundo día, aunque ya no me toque pierna, pues, el calentamiento, ¿cómo lo hago? Con pierna, güey. ¿Cómo me muevo? Caminando, güey. Entonces, sigues usando las piernas toda la semana. Sí. Pero, bueno, prosigue. Además, es lo que siempre acabo más sudado, más cansado. Pero ese día como que, no sé, o sea, tenía una rutina como que llevaba una buena racha y me seguía empujando más y más y más. Sí. Pero como que tuve un mal hábito de nada más comer una barrita de estas como de avena cuando iba a entrenar. Y entonces, eso me enseñó la lección de que sí tenía que desayunar en serio. Entonces, literal, nada más me echaba mi barrita de avena y unas nueces. Ajá. Y me iba y ese día me puse pálido y me acuerdo que dije, no, ya no voy a terminar, ya me voy a mi casa. Me despedí de mis amigos y ya como que el de la recepción me vio. Y ya como que me vio y cuando vi su cara, como que me cayó el veinte de que yo estaba mal. Entonces, como que ya me senté en una silla y le dije, ayúdame. O sea, tú lo miraste, tú lo miraste y viste en sus ojos que tú estabas fucked up. Sí. No. Ok. Y entonces, no sé si eso me maltripeó, como que lo hizo más real. Y entonces ya le dije como, me recargué en el escritorio y le dije, ayúdame. ¿En serio? Creo que me voy a desmayar. No, ayúdame, creo que me voy a desmayar. Además, me dieron unas ganas de vomitar. O sea, como que así justo cuando te vas a desmayar de cansancio, como que a mí me pasa que me dan muchas ganas de vomitar. Y no quería hacer el ridículo, o sea, literal me iba a vomitar en el lobby. Bueno, pero tuviste la atletencia de creo que me voy a desmayar. Sí, alcancé a llegarle a decirle, ayúdame. Y ya literal trajo a la enfermera y me atendieron. Me trajeron un pan. O sea, pero... Jesus, man. O sea, pero en ningún momento te caíste de que así desvanecí. No, no, no. Me sentaron. Ah, ok. Me dijeron aquí, quédate por si te desmayas. Lo peor es que no pueden hacer nada. O sea, no me pueden llegar de que con adrenalina para revivirme. O sea, es como si se va a desmayar que se desmaye nada más que no se pegue en la cabeza, ¿no? O sea, y eso me pone miedo. Todos están esperando a ver si sí te desmayas. Exacto. Sí. Eso es lo malo, que no creo como tal que estén correctamente capacitados para hacer eso. Sí, yo no sentí que hicieran nada. Sí, no. No, 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 pues sí, la gente que está ahí, o sea, maybe algún entrenador, pero igual hasta eso no creo. Sí. A mí la única vez que sentí que me iba a desmayar así feo, bueno, las únicas veces que me ha pasado fueron corriendo en competencias de cross country. Sí. Ahí es cuando sí, pero de día de pierna, bueno, es que sí me he sentido mal, pero lo que hago es tomar azúcar muy rápido. O sea, siempre como que acabo el día de pierna y voy directo de que a por un jugo o algo así. Ya, ya. ¿Pero qué pasa cuando estás ahí? No, no, ya no tanto. Antes sí, pero creo que sí te acostumbras, la verdad. Y aparte, como que ya sí lo planteo mucho mejor de, por ejemplo, antes iba en ayunas al gym y si hacer día de pierna en ayunas es diabólico, bro. Si ves caras, ves cosas. Se te revelan cosas, bro. Literal, sobre todo si haces sentadilla con barra así libre, bro, literal, empiezas a ver como manchas marrones en tus ojos. O sea, como que ves negro, ves tus patas y todo. Ese es el indicador culero. Ajá, sí, ese es el indicador de que ya va a valer verga todo. No, sí, yo siempre como que trato de, si bien no almorzar, sí desayunar, al menos. Sí, no, y aparte es importante muchos carbohidratos. Sí, carbohidratos de avena o cereales, algo así. Sí, exacto. Para ir con energía. Y ya regresando ya al almuerzo, bien. Sí, eso es lo que hago ahora. Pero igual la segunda vez que me he ido a pasar, yo fui al cajero después de... O sea, como que igual lo dejé pronto porque dije ya, no, ahora sí ya lo siento, me estoy asqueando un montón. Fue al cajero. Ya. Y yo estaba así de que respirando hondo así para que se me pasara. Estaba súper pálido y decía como ya no, saco el dinero del cajero rapidísimo ya. Y estaba como picándole. Yo creo que la gente creía que lo iba a saltar porque de pronto me quité la mochila y la dejé en el piso y me quité la chamarra y dije como no, si me voy a desmayar aquí en el cajero. No. Y ya como que me salí tantito a tomar el aire y ya como que se me pasó, pero no. Sí. Siento que además hay como un factor de humillación social. Sí. Que no me quiero desmayar en público porque si estuviera en mi casa de que me acuesto en el piso y ya sé que si me desmayo ahí pierdo la conciencia y revivo en un ratito. Está bien. No, sí, bien casual, ¿no? Bien casual desmayarte en el salón de tu casa y ya despertar al rato. ¿Qué haces, güey? O sea, tienes que confiar en la buena voluntad de la gente alrededor cuando te desmayas de que le hablen a una ambulancia o algo. Y aparte, 100% cuando despertas en el hospital estás todo bolseado, güey, de que sin cartera, sin teléfono, güey. Sí, te sientes como los de la calle esa de Filadelfia, los zombies. Andale. Entonces, vean, qué fuerte. La verdad, no sabía... Sí, no sabías con toda esa historia de que casi te desmayas. Sí, sí. Nada más de repente dijiste otra vez. Pero no te desmayaste finalmente. O sea, nunca llegaste a caerte. No, afortunadamente. Como que me fui a sentar y así yo estaba pensando de que mente domina el cuerpo. Así de que... Tratando de convencerme de que no te desmayes, no te desmayes, no te desmayes. Ajá. Y así que la forcé. O sea, como esas veces que estás en una fiesta y sientes que tienes que volver del estómago, pero la fuerzas y dices como, ¿no? Y luego te sientes peor. Pero sí, fue muy feo. No lo recomiendo. No hagan ejercicio. No vayan al gym. Sí, no, pero sí pasa. Qué horror, la verdad. Pero bueno, qué god que Wishingo ya llevas tres semanitas. Es que yo igual vi un vídeo hace un tiempo en el que hablaban de eso, ¿no? De que nosotros somos mucho como de, pues eso, como de seguir patrones y rutinas y así. Y también vamos como con momentum. Y cuanto más momentum agarramos de cosas buenas, como que más cosas buenas vamos haciendo y más como que va así como en buen camino nuestra vida. Y luego también hay un momentum negativo. O sea, de que cuanto más fuck off así estemos, más va a ir hacia esa dirección también, ¿sabes? Y de que no te das cuenta, dejas de ir al gym de que tres días y luego ya han pasado dos meses de que no vas. Así de que flash forward. Pero sí, es mucho como dentro de nuestro cerebro ese efecto. Y a mí me ha pasado un montón de veces. Yo creo que la vez que más he durado yendo al gimnasio de forma constante, porque empecé en enero y pues ahí sigo. Pero yo siempre era de ir cuatro meses, me ponía en buena forma y ya dejaba de ir. Y era ocho o nueve meses de no hacer nada hasta que estaba otra vez gordo y ya me ponía a otra vez ir al gym. Ah, damn, no sabía eso. Yo pensaba que real desde que empezó el cambio físico llevabas duro. No, no, no. Ah, pues sí, desde que empecé yo pues le he dado súper duro y no he parado. Pero antes, o sea, de pequeño sí siempre había sido así. Pero es que igual iba mucho en temporadas. O sea, de que por ejemplo era temporada de X deporte en el colegio, le daba full. Y luego se acababa el deporte y pues ya no hacía nada. Claro. Lo veía más como una obligación el deporte, que como algo divertido. Ya. Pero sí, además tiene como efecto dominó en un montón de otras cosas de tu vida. O sea, sí tienes razón. Como que hay una tendencia de pronto de que empiezas a hacer ejercicio y curiosamente empiezas a dormir mejor y a comer mejor y así. Por una cosa que cambiaste, de pronto te fijas que ya estás muchísimo mejor en todo. Un montón de cosas. Sí. Literal. Está épico. Pero sí también. Es que va para los dos lados. ¿Por qué? Porque es así la vida, bro. Ahorita estoy valiendo. No, no es cierto. Yo soy como un neutrónomo, güey. De que de un lado a otro. Siento que me quemé con los videos ahora. O sea, dejé de ir al gym. En serio. Me quemé. O sea, sí, yo... Sí pasa. Como que ya hice demasiados videos seguidos. Entonces, literal chequé y fueron nada más mes y medio, dos meses con un video a la semana. Y ahorita ando de que ya valiendo. O sea, durmiéndome bien tarde y así. Entonces, estoy tratando de regresar, pero... Lo que pasa es que no puedo parar porque ya firmé para patrocinios y así. Sí, estoy exactamente igual. Eso es lo bueno, bro. Ese es el lifeline. Literal, es lo que te mantiene sin dejar el canal tirado por un año. Pero también te dan la madre. O sea, de que yo porque tuve mi periodo de... No sé si vieron mi periodo de subir de que un video al mes. Si bien te iba en el canal principal. En el canal principal. Y estar viviendo nada más el de streams. Como que de repente todo se fue al carajo, güey. Y de repente fue como... Oh, shit, necesito dinero, güey. Pero sigo sin motivación para hacer videos. Y ya empezaron a llegar muchas marcas y firmé con todas. Porque dije, ya, con esta me recupero, güey. Pero pues me di cuenta que cuando firmas con una marca no es nada más eso. Ya tienes el dinero, güey. Tienes que entregar el video como tal. Entonces, está bien jodido. Porque ahorita tengo como... Como cuatro o cinco marcas en puerta. También está... Está bien... Está bien saturado de la escuela. Y también... Este... Y también pues tiene muy poquito que... Que entregué uno de los primeros, güey. O sea, literal fue... Fue un video como de 40 minutos. Entonces estuve como... ¡Qué manches! Tres, cuatro días diario. Todo el día dándole. Y sí, ahorita no sé cómo lo voy a hacer. O sea, como que estoy tratando de planearlo ya, pero estoy bien saturado. Y son por mes también. Yo siento que igual... Se pasa este mes, no sé. Yo siento que a todos nos está pasando eso que nos está llevando a la verga. Y el siguiente... O sea, ahorita en octubre tengo que entregar otros dos antes de que se acabe octubre. Y en noviembre... ¿Y tengo que entregar tres? Y en noviembre... ¿Tú tres? Estoy muriendo. Antes de que se acabe cuatro. Este mes. Y voy a cancelar uno. Sí, estoy muriendo. No... No, no lo canceles, bro. No lo canceles. You got it, man. No voy a sacar cuatro. O sea... No, yo sé que puedes, hermano. Yo sé que puedes, cabrón. Yo sé que puedes, cabrón. Ya estuve pura mierda, güey. La neta. O sea... Mira, un día... Un día cómprate una botella de vino, prende la cámara, te la empiezas a servir y nada más aviéntate un rambling así, ¿sabes? No, no puedo. No puedo. Sí, sí puedo. ¡Astim rambling! Yo ya eso voy a hacer, güey. Como que ya voy a empezar... Bueno... No, o sea, sí te entiendo. Sí te entiendo. O sea, sí quieres que sea algo bien hecho, güey. Pero... Claro. Pero... Y de por sí siento que ya llegué al límite de donde me permito ya no... O sea, como es lo más bajo que siento que puedo sacar un video. O sea, donde ya estoy enrayándole a de que esto ya no está tan chido. Ajá. Y sí, no me siento muy orgulloso. O sea, sí saqué un video y sí dije, no, no lo voy a volver a hacer así. Sí, yo también lo siento. Jesus, man. Sí, pero... Pero está bien. También significa justo, o sea, que hay mucho trabajo. Sí, está bien. O sea, siempre, siempre... Exacto. Siempre es bueno que haya trabajo. Pero pues que no se junte todo. No mames, güey. O sea, es de que... Fuck. RIP. Que no se junte todo. True. Sí. Es cierto. No, yo igual estos días he estado haciendo Mesh TryHard en Twitch. O sea, de que todos los días de a huevo abro stream. Y me estaba dando cuenta, le estaba diciendo esto a Wishingo antes de que entrase esa llamada, que me estaba dando cuenta de que si necesitas un día off, bro, al menos, o sea, como para hacer un mental reset, ¿sabes? Sí. Porque siento que igual entro como en un ciclo de... Por ejemplo, hoy voy a abrir stream a las once y pico y acabaré de que a la una, maybe, dos. Luego me voy a dormir, me despierto de que diez, once, en lo que voy al gimnasio, vuelvo todo, ya son las tres, cuatro de la tarde. Pero mañana, de hecho, mira, es que esto es lo que me ha estado pasando, de que, por ejemplo, me acabo de olvidar de que mañana Pulo se va a Ciudad de México porque se va a ir a Corea. ¿Qué? Oh, qué chido. Para ver lo de League of Legends, la final de LOL. Ah, damn. Que ahora os hablo de eso porque también está bien curseado, pero... Yo pensaba que se iba de qué a pasear, a conocer Corea y así. Yo creo que sí, igual que a Corea, pero... O sea, está bien, pero se me hace bien curseado dentro de League of Legends, güey. Sí, sí, sí. No, pues es el Worlds, es como el Mundial, así. Y aparte en Corea, que es de donde son los más cabrones de League of Legends. Yo creo que eso sí va a ser como... No sé, como ver la final del mundo en Argentina. Sí, fuck. Así, rollo, ese mismo rollo. De plano. Pero, o sea, por ejemplo, mañana, entonces, a las diez de la mañana, tengo que llegar con Púbulo, tenemos que grabar un vídeo de Halloween, nos vamos a disfrazar, creo que vamos a ir a una universidad a grabar. Así de que disfrazado, estoy haciendo pendejadas. Y vamos a acabar de que a las tres, cuatro. Luego tengo que ir al gym. Luego llego a casa y ya son las ocho, nueve, pero estoy muerto. Shit. Y va a ser el ciclo de lo mismo que ha ocurrido hoy. ¿Por qué no haces eso? Dios, ayuda. ¿Por qué no haces eso? No, y en lo mientras, está el chaval este, bueno, un agente barra manager, barra así otro compa de esta red, ¿no? Que me consigue deals y me consiguió uno de Binomo para Instagram. Pero, oh my God, bro, oh my God, man. No para de darme cosas de que, no, es que tienes que cambiar esto, hermanito. No. Ah, es que no les convenció y tienes que cambiar esto. Imagínate de que eso va a ser otra media hora del día entero que tengo que pararme a, chicos, tenéis que hacer esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo hasta ya dije en stream de que, chavales, en unos días me he visto al sponsor de Binomo, no descarguéis esa mamada. Exacto, sí, tienes que avisar. Solo quiero el free money. Y me dijeron de que va, va. Pero no te checan, o sea, de que cuánta gente la descarga para saber si te renuevan o no. O te renuevan. Pues es que no lo he hecho nunca, no lo he hecho nunca con Binomo. Entonces, pues es una first time, pero sí me da muy igual que no me lo renueven porque pues es puto Binomo, pero tampoco, o sea, como que ya han habido tres correcciones, bro. Tres correcciones. Llevo 15 días con ese estrés en mi cabeza de que cada día tengo que llegar a hacer algún cambio. ¿Qué tantas correcciones puede dar Binomo, güey? Sí. Es que eso es lo mismo que yo pensaba, bro. Puede ser lo más curseado del mundo, güey. Exactamente. Y era de que no, lo necesitamos bien editado, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, bro, ain't no way, man. Y ya estoy literal por decirle de que no, o sea, me da igual. Me van a pagar bien, pero... O sea, aparte no es como que sea de que Samsung o una marca así de que, Jesus, sí tengo que hacer el esfuerzo, ¿sabes? Es Binomo y se ponen exquisitos aparte, ¿sabes? Ten gracias que no los demando a la verga, ¿te imaginas? Yeah, fuck, 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 fuck Binomo, güey. Fuck Binomo. No, pero sí, sí ha sido mucho estrés. Pero yo creo que sí va a valer la pena porque sí le estoy dando tryhard y está llegando mucha gente. O sea, ahora mismo somos como 1200 y pico subs en Twitch. Ah, nice. Sí, hay mucha gente y me cae un sponsor de Red Shadow Legends. Eso suele ser mucha pasta. Entonces yo creo que sí le voy a dar full tryhard y ya en noviembre me tomo el mes full off a la vez. Ah, todo el mes. No, tampoco, pero sí. No, no, o sea, haré pocos streams, yo creo. No tantos de que... Sí. Maybe cuatro a la semana, cinco a la semana, pero ya sí me tomaré muchos días de descanso. Sí. Sí es muy necesario. Igual porque viene fin de año. Ajá. Y fin de año como que todas las marcas aumentan su presupuesto de... Sí, sí. Es que esa es la cosa. O sea, ahorita de octubre a diciembre va a haber money, güey. Tanto en el AdSense como en patrocinios. Y hay que partirse el culo, güey, para sacar todo eso. Y lo bueno es que la recompensa, entre comillas, viene en enero, güey. En enero no hay nada, güey. En enero uno descansa porque el AdSense está bajísimo, no hay patrocinios, nada, güey. En enero es para descansar. Ajá. Entonces sí, quién sabe. Yo en enero filmo mi documental. Estoy de acuerdo. O sea, es que si no es YouTube, es la escuela. No, es que estoy igual. O sea, en eso te entiendo. O sea, yo quisiera de veras estar haciendo como... O sea, tengo que levantar una peli de aquí a enero también y... No, damn. Si eso es lo malo. O sea, que nuestros breaks de hacer contenido son para la escuela. Y viceversa, el break de la escuela es para hacer contenido. Entonces nunca hay un descanso real. Y por eso no termina de alcohólico, güey. Ese es el problema. Por eso no he podido dejar el whisky, güey. Ah, ya tres meses, güey. Ya tres meses sin tomar. ¿Sí? Sí, real. Nice. Pues era mes y medio, hace mes y medio, la última vez que grabamos. Pero todavía no sé cómo definirlo. O sea, porque sí hay días que de que ando muy tenso así, que si es que... Ah, güey, cómo quiero un whisky. Pero me acuerdo que llevo racha y digo... Bueno, nada. Pero no estoy muy seguro de si de veras ha habido un efecto positivo o no. No, todavía. Porque todavía es muy temprano para decir. Pero yo creo que sí. Sí, sí. Va a ayudar un montón, bro. Yo igual... A mí me pasó exactamente lo mismo, pero con las bebidas con gas. Ya llevo muchos años. O sea, de que maybe alguna vez me he mezclado de Coca-Cola con alguna bebida alcohólica, solo para bajarle. Pero, o sea, casi ni bebo tampoco. O sea, ha sido muy... En ocasiones demasiado esporádicas. Pero en sí, desde 2014 yo no bebo nada así de bebidas con gas y sí, así se siente la diferencia muy fuerte. Sí, de hecho... Luego cuando lo vuelves a probar, sabe raro, sabe feo. Sí, creo yo que ese fue un problema también grande de mis tiempos de 2021 y eso de tomar whisky diario. Porque aparte como que nunca tomaba refresco más que fuera con whisky, ¿sabes? Como que el Jack and Coke... Claro. Tenía que ser Jack and Coke, güey, porque es... No sé. Sí, sí. Coca diario. Sí, prácticamente sí. O sea, compraba la Light, pero pues igual no más. Es pura basura, güey. Entonces siento que también eso resultó mal. O sea, normal... O sea, también como que igual me daba cuenta, ¿sabes? El primero hicieron Jack and Coke y todos los demás ya eran con agua mineral nada más. Pero pues de todas formas sigue habiendo un refresco, güey. Entonces sí, como que no era lo mejor. Sí. Pero... Qué fuerte. Sí, pero qué bueno que ya llevas tres meses. Nice. Sí, aunque ni sé para qué. O sea, bueno, no sé a qué quiero llegar. Creo que solamente quiero probar un punto. Self-improvement, man. Ajá. O sea, como que solamente me quiero probar que puedo, ¿sabes? O sea, de que... Claro. ...un buen rato sin deberlos tomar. Pero no sé en qué momento ya vaya a volver a tomar, de neta. Ajá. Sí, pero yo igual creo que hacer esos retos sí ayuda luego en toda tu vida, ¿sí? Porque como que siento que esa barrera mental de pude hacer esto, luego te abre camino a... ¿Sabes qué? Pude hacer esto, entonces ¿qué me proviene de...? También darle al gym constantemente. Sí. Y luego de que, ah, no. ¿Sabes qué? Y luego, ¿qué me previene de hacer vídeos? Uno a la semana. ¿No? Como que poco a poco, pues es eso, el momentum de la motivación y el... Los good... ¿Cómo se llaman? Habits, ¿no? Sí. ¿Ya? Está bien, está bien. Sí. Pero no, igual que Acerion, yo para enero voy a estar jodido. Porque lo que pasa es que... O sea, sí quiero como de proyecto del próximo año así full darle al canal este de Latte Vlogs. Ajá. Porque imaginaos que me llegó ya una oferta así de que ir a un... A una como convención y estar de que en un panel hablando ahí de Chile que pagan... Me pagan el vuelo, me pagan todo y aparte dinero. ¿Sabes? Oh, qué chido. Entonces está súper, súper good. ¿En México? Para diciembre. Ajá, sí, en Guadalajara. Damn. Y... Y el canal ni ha crecido tanto. O sea, ni llega a los 100.000 subs y ya me están ofreciendo cosas así. Cosas que nunca me habían ofrecido antes, ¿sabes? O sea, sí se nota de que les importa un montón a las marcas que sea como buen contenido y family friendly. O no tan de que... No sé, polémico, supongo, o algo así, ¿no? O edgy. Sí. Y quiero darle en enero full... O sea, como que ahora me he tomado un mini descanso porque siento que esta es la época en la que a la gente como que le empieza a dar más igual todo el rollo fitness. Como que ya viene Navidad, Thanksgiving, todo el rollo. Y todo es como que ya lo de... No era una indirecta, no era una indirecta. Era estadística así de que... No, ya escuchaste que... No, es que te había reído y dije, no, creí que... No, ya escuchaste lo que la gente piensa de ti, güey. Que eres un queer. No, Atherion. No, no eres una estadística, hermano. No eres una estadística. Sí, eres un renunciador. Eres un renunciador. Me imagino a Latte... Me imagino a Latte terminando la llamada en stream de que... Nah, bro, porque hay un montón de gente que es bien huevona y deja de ir a stream, hermano. Damn. Ay, estos nacos. Ay, ay, ay. Damn. No, mira, la próxima vez que hablemos voy a estar mejor. No, bueno. No, pero, o sea, el punto a lo que iba es que yo como que le estoy dando más light a ese contenido porque sé que ahora mismo no hay tanta gente interesada en eso. Pero en enero es cuando ya empiezan todos de que... Ahora sí, este va a ser mi año. Cambio físico. Ahora sí, voy a empezar, voy a bajar de peso, me voy a poner mamado, lo que sea. Como que todo el mundo ya en enero siento que es cuando más le dan. Entonces quiero ahí empezar a subir un vídeo a la semana ya como tryhard con ese contenido porque creo que ahí es la mejor época. Y luego igual en verano. No, voy a pensar en eso, güey. Ahora que ya voy al gimnasio en enero va a ser un cague, güey. Es horrible. Sí, no. La primera semana es todo saturadísimo. Todo, todo, todo. Yo falté todo enero este año porque estaba imposible. Sí, creo que también voy a hacer eso seguramente. Voy a hacer de qué cosas en casa, güey, en enero. Está bien. Pero pues sí lo veo como una oportunidad de entrarle ahí full tryhard y ya tener como un mini historial de vídeos para que si pega algún vídeo en esa época vean que hay más. Sí, es lo importante. Ajá, y ya darle full a ese contenido y igual bajarle un poco a los streams porque sí está cabrón. ¿No visteis todo lo que ocurrió de la Cristinini? No. Bueno, asumo que no, ¿no? No, ni sé quién es. Es una chica española que hizo un clip. Ah, ya, ya, ya. Bueno, hizo un stream en el que hablaba de que los streamers españoles ya como que les bajaron mucho los views y todo. No, ya, con eso ya lo hubo. Ajá. Sí, pues hizo un clip y todo internet como que saltó así de que, guau, españoles dándose cuenta de que no queremos ver una decimanovena serie de Minecraft que ya se ha hecho diez veces, ¿no? O españoles dándose cuenta de que hay que ser divertidos y entretenidos y no solo estar en series para que la gente quiera verte. O sea, todos, todos así. Y es que sí, se ha notado un bajón en Twitch fuerte, la verdad. Bueno, en X comunidades, ¿no? Siento que hay comunidades que igual se mantienen. Yo siento que me he mantenido guay, pero pues porque estos cabrones que me ven, these motherfuckers, pues están ahí como en otro rollo, ¿no? O sea, yo no dependo tanto de estar en series y así, ese tipo de cosas. Sí. Prefieren verme reaccionar y ya, pero en general como que sí, se ha bajado muchísimo todo desde la pandemia. Ya se ve que mucha más gente prefiere YouTube que Twitch, de nuevo. Ibai arruinó Twitch. Ibai mató Twitch. Yo creo que la Kings League mató Twitch. No, no sé qué es la Kings League. Es como un evento de fútbol, como una liga de fútbol que hizo Ibai. Ah, es lo de... Y ahora como que todo el contenido es así. Es donde tienen como equipos, ¿no? Ajá. Que River tiene. Sí, sí. De que cada streamer tiene su equipo y la mamá. Ah, sí. Qué pendejada, güey. Ah. O sea... Sí, no. O sea, como que impresiona, pero no sé. Siento que ya como que le quitas algo, ¿no? O sea, es que el problema que yo veo con eso es que crece tanto la creación de contenido en internet que ya termina siendo indistinguible de lo que era la tele en sus tiempos, güey. Ajá, exacto. Con eso de premiaciones también, de que los eslandes, así como que siempre me da como esa sensación como de que tratan de meterle aspectos que antes tenía la tele para ver si lo legitimizan así o algo. Y es como, brah. Ajá. Legítimo ya era, bro. Es millonario, bro. Pues sí, exacto. Es como que se quejaban de la tele y luego a la primera oportunidad que tuvieron de convertirse en la tele y poder como caerles bien a la tele, lo tomaron, ¿sabes? Sí, es verdad. Exacto. Pero siento que le pasó, con lo de YouTube Red pasó un montón, ¿no? Los, como un montón de youtubers estadounidenses que aceptaron series y películas y salieron fantales. Y como que YouTube metió ese proyecto, como que lo mandó a la basura, literal. Ajá. Yep. Sí, no, está feo el rollo. Pero pues sí, por eso igual yo ahora quiero como tener de objetivo así de año nuevo, darle full a ese canal e intentar ser como más YouTuber que streamer, yo creo. Bien. Sí, sí. Sí, YouTube es la... Es hora, man. Es la plataforma más sólida. A la fecha. Sí. Pero qué raro, ¿no? Literal, me acuerdo en la pandemia lo inhóspito que estaba YouTube. O sea, bueno, siento que si en un periodo era muchísimo más atractivo Twitch. Incluso nadie streameaba en YouTube ni nada. O sea, YouTube estaba súper seco. Un poquito, pero tampoco. Porque siento que el mayor crecimiento que yo tuve fue durante la pandemia. Pero igual fue como antes de que se pusiera súper de moda el streaming, ¿no? O fue durante. Durante. O sea, el mejor mes que yo he tenido en la historia de mi canal de YouTube fue en mayo de 2021. Y está extraño porque siento que también coincide con una de las mejores periodos de café infinito. Como la primera mitad del 21. Y con muchas cosas. Y creo que Atilate también te estaba yendo bastante bien. O sea, fue cuando te empezó a ir de veras bien, creo, en Twitch. Mayo 2021. Bueno, la primera mitad de 2021. Bueno, por ahí. Ajá, sí, abril-mayo de 2021 sí tuve un boom muy fuerte yo en Twitch también. Sí, no sé. Algo pasó ahí. Que de ahí me fui a Buya. Algo pasó específicamente en la primera mitad de 2021. Al menos yo percibí como que todo estaba saliendo bien. Sí, ¿no? Ya. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué fue lo que ocurrió? El alcohol. Yo creo que se puede analizar ese rollo. El alcohol diario. Es cierto. ¿Esa era la época en la que tú hacías vídeos en casa de este chico? No. ¿O no? ¿O eso era después? Eso fue mucho antes de la pandemia. Eso fue como 2019. Ah, guau. Es cierto. Sí. ¿De qué chico? Oh, my God. Ah, de Mike. Ajá. También no sé, pero también como que últimamente me ha dado una extraña nostalgia los primeros meses de la pandemia también. Creo que igual ya lo había dicho, pero no sé, como que estaba cabrón estar ahí como bien paniqueado por todo. Yo me acuerdo que fui a buscar cubrebocas. O sea, de que a finales de marzo de 2020, cuando apenas estaba empezando todo y nadie sabía qué onda, nadie sabía si iban a suspender y de qué clases y así. Pero por pura prevención dije, ah, pues igual me compré un cubrebocas. Y ah, güey, fue como tres, cuatro farmacias. No había, güey. Agotados. O sea, de que cuando apenas iba empezando eso, todo el mundo se paniqueó y compró un montón. Y en la época de clases, ¿se cancelaron por varios meses? Así de que cero clases en lo absoluto. Sí. Sí. No sabían qué hacer las escuelas. ¿Cuántos meses fueron? Es que no me acuerdo ya. Al menos en mi caso yo recuerdo que terminando marzo de 2020, sí fue como de, como de, hey, bueno, pues, pues, pues en línea hay que seguir. Y fue como de, ok, y primero dijeron de que vamos a seguir en línea un par de semanas y a finales de abril acá nos vemos, ja. Y fue como de, ok. Luego pasaron esas, ya iban a pasar esas dos semanas, ya iba una y media y sacaron un comunicado como de, ah, shit, bro. De que todo va mal. Yo digo que igual en abril no nos vamos a ver. Pero en mayo yo creo que sí, a finales de mayo ahora sí 100% ten en cuenta que nos vemos, hermano. Y fue como de, ok. Y ya conforme se iba a acercar mayo ya fue como de, ya ni siquiera sacaron comentarios. O sea, ya nada más fue como de, ok, a la verga, güey, vamos a seguir en línea, ya, a la verga. O sea, como que ya ni siquiera pusieron una fecha estimada de regreso. Ya nada más fue, ya, seguimos en línea, a la verga. Siento que eso estuvo mejor, ¿no? Porque siento que si nos hubieran dicho de que, por ejemplo, a mí con mi trabajo, bueno, yo de hecho no me tomé tanto tiempo porque creo que así directamente nos dieron las PCs de la oficina y nos las llevamos a casa cada uno. Literal. O sea, estuvo así. El que les dio igual. Pero me acuerdo que sí era como ese sentimiento de, va, hay que aprovechar y pasarla bien estos días porque no se sabe cuándo vuelven las clases, ¿no? Pero es como que ese sentimiento duró meses. Y siempre con el sentimiento de, ah, es que ya va a volver. Y luego creo que empezaron las clases online y a mucha gente no le gustó y todo el rollo, pero yo creo que ahora demasiada gente echa de menos las clases online. Si podías hacerte pendejo, pero bien pendejo. Y aparte no perdías tanto tiempo yendo. Uf, bro. No. Yo hoy tuve una clase por Zoom y fue horrible. Desde hace muchísimo no tenía una, pero no presté un gramo de atención y se sintió horrible. Porque estaba yo así con mil ventanas abiertas haciendo mil cosas. Sí, yo también. O sea, era eso. Y sentí como, terminó la clase que duró como cuatro horas, me sentí mal. O sea, me sentí como que no hice nada en todo ese tiempo y no presté atención. No. Yo no lo extraño nada. Pero aún así te cansaste. Eso es lo malo, que aún así te cansa. Sí. Pero sí, también eso me pasó toda la pandemia. Yo me la pasaba con 20 pestañas abiertas mientras tomaba las clases y ya nada más esperaba que no me fueran a preguntar algo. Literal. Pero es que lo peor es que como que te hizo también, me hacía también como que ni siquiera tener que preocuparme, ¿sabes? Porque tal como, por ejemplo, en línea me podrían decir que si hay un examen y pasaban los siguientes tres días estudiando y así. Cuando era en línea era como de, pues qué pendejada, ¿no? Que me detiene de sacar todos los apuntes durante el examen, güey. Entonces, como, pues, ¿para qué estudiaría? Exacto. Si puedo literalmente, a la par que voy haciendo el examen, ir estudiando, ¿sabes? Lo que necesito. Sí. Y así me la pasé. No, y con la tarea lo enviaban todo en grupos de Watts y ya, ¿no? Sí, tal vez que alguien lo enviaba todo en Watts y ya. No, y luego me superpasé de verga, güey. Mi vida estudiantil cambió el momento en el que pagué Wolfram Alpha, güey. Esa madre te hace cualquier cosa de matemáticas que la avientes paso por paso, güey. Bien bonito que me explique. Entonces, de esa madre me aproveché macizo, güey. Y ahora, ahora, o sea, regresando a presencial, me di cuenta que, o sea, literal, estuvo bien porque como que tampoco tenía que estudiar para los exámenes, pero porque sí iba al corriente y sí sabía qué pedo, ¿sabes? O sea, como que al ya no tener tantas distracciones estando en línea y de ver así ir y poner atención a las clases, de repente me daba cuenta que no tenía que estudiar tanto para los exámenes porque era como, ah, no mames, es que sí lo sé porque estuve viniendo diario, güey. Y realmente poniendo atención al contrario como la hacía en línea. Entonces, como, ah, maybe, maybe eso era lo que sí necesitaba estar en persona, güey. Ajá. Y ahora, y ahora que tengo ChatGPT, pues es como que estoy volviendo a estos hábitos de pandemia de, ah, ahí se lo pido a ChatGPT, güey. Pero, ¿sabes qué? También está bien jodido porque justo hoy llevo todo el día atorado con una tarea y creo que me atoré con esa tarea justamente por huevón, güey. O sea, porque toda la tarde estuve tratando de hacer que ChatGPT me lo diera bien y todavía ya cuando me lo dio y yo pensaba que ya se estaba bien y lo empecé a trabajar me di cuenta que estaba mal hasta que detenidamente empecé a analizar lo que me dio. Entonces, sí fue como de, órale, güey. Si todas estas horas que estuve tratando de hacerlo fácil, güey, me hubiera dedicado de veras hacerlo como debía de hacerlo, tal vez ya hubiera acabado, güey. Pero por sí, es eso, sí. Yo llevo un montón sin usar ChatGPT. O sea, desde que salió como nada más para hacerle preguntas y tentonear y ver como, órale, sí hace cosas chidas. Pero después como que no lo pienso en mi día a día. No digo como, ¿sabes qué? Este problema lo voy a resolver con ChatGPT. Ya, como que perdió un boom para ti ahí, ¿no? Sí, más bien como que es la edad. Como que un poco sí. O sea, yo sí lo uso diario. Y también un problema que ubiqué ahorita es que ya lo estoy usando como sustituto de Google, güey. O sea, que si quiero preguntar algo, lo uso por ahí. O como recién al 4 le pusieron que analiza fotos también bastante bien. Güey, no te miento, lo he usado hasta para cocinar, güey. O sea, de que un día estaba preparando algo y le tomé foto y le dije como, oye, ¿ya puedo voltear esto? Y ella me dijo que, pues, basado en cómo se ve. Y ella me dijo que sí, ya es momento de voltearlo. Pero ya le di la vuelta y dije como, ah, ok, damn. Este. ¡Guau! Sí, como que ya lo supo para un montón de cosas más. Como que cualquier duda que llegue a tener, la escribo ahí o le tomo foto y ya se lo mando. Y en otro lado, o sea, por otro lado, siento que a lo mejor igual también como que no te has sentido tan atraído a usarlo porque estás estudiando algo que depende más de tu creatividad. Un poco. Sí, o sea, como para la escuela no lo necesito. Sí. Entonces, como que luego, o sea, apenas hoy lo volví a usar después de mucho tiempo. Y justo porque escuché lo que tú dices, o sea, que un cuate lo usa como más que Google. Sí, justo. Entonces, como que ahí es donde busca sus dudas. Y también en mi lado, por la carrera también, sí se vuelve una onda de usarlo diario, ¿sabes? O sea, de que literal le puedes pegar ahí el código y que te diga que está mal o alguna cosa que no estés viendo. Que igual, o sea, tampoco lo veo ahí como un sustituto porque si le avientas cosas muy complejas o haces cadenas de pensamientos, de que primero le enseñas un código, le dices, ¿cómo lo puedo cambiar para que haga esto? Dice cómo lo cambias y luego le dices más y más y más y más. Eventualmente, como que empiezas a imaginar cosas y empiezas a referenciar cosas dentro del código que no están ahí, ¿sabes? O como que a poner funciones hay que tú no pusiste originalmente. Entonces, como que hay que ser muy específico con lo que le preguntas. Entonces, lo que he encontrado es que sí sirve mucho como una ayuda, pero sí tienes tú que tener una idea base de lo que estás haciendo. Y ya como que, como si fuera un mini rompecabezas, vas de lo que tienes que hacer. Primero lo planteas como una versión más simple de lo que tienes que hacer. Eso le pides y ya que te lo da, ya como que tú lo adaptas a la cosa más compleja que tienes. Como que si todavía no está en ese punto en el que ya 100% puede hacer todo bien o no se equivoque. Sí, porque igual hay que aprender a usarlo bien. Porque... Sí, justo. Yo estoy bien mens... Bueno, sí, o sea, como que no tengo práctica. Justo hoy, nada más por tentonear, justo como que dije, ah, pues a ver, busca vuelos baratos. Y así como que no sabía cómo frasearlo, como que no sé cómo pedírselo de que... Le escribía como si fuera un amigo al que le estoy pidiendo un favor. Pero luego dije, no, a ver, es una computadora. Y luego le doy las gracias y entonces me conflicto porque digo, no... Sí, que eso... Eso es lo peor, que justamente como que en OpenAI le pusieron... Sí le añadieron ahí como que algún, no sé... Como que feelings. Ajá, algunos algoritmos de feelings. En plan de que te dice... Yo opino que es como, güey, tú no opinas. Tú no eres un ente. O sea, eres un conjunto de algoritmos. Pero le añaden eso, que te diga hola a Dios, que te diga justamente eso. Como de, en mi opinión... Bien mierda con el robot. ¡Cállate! No tiene sentimientos. Es que no los tiene, güey. ¡Mierda! Fija tenerlos. Esa es la cosa. Pero es que... Pero es que si no fingiera tenerlos... Si no fingiera tenerlos, no sería tan fácil hablar con él, ¿sabes? Pero no sé por qué me imaginé de que una situación así como en Los Simpsons, de que... El Homer gritándole a un robot así... Tú cállate, no opinas. Pero igual aparte sí... Pero es que aparte también sí hay gente que se mama, güey. O sea, de que sí llegué a ver en internet también mucha gente quejándose de... De que le pedían... Maestros, fijándose, de que le pedían un ensayo a sus alumnos. Y que en determinada parte del ensayo literalmente decía de que... Como modelo de lenguaje programado por OpenAI y no sabría responder directamente eso. Y de que el cabrón estudiante así lo copió y pegó nada más en el trabajo de quien lo leyó, güey. Y recuerdo que un profesor lo subió y le puso de que está bien que se apoyen de... De echar GPT para hacer sus reportes, pero mínimo lean las mamadas antes de... Antes de escribirlas, no mamen. ¡Qué horrible, bro! Que te expongan así, aparte. Literal, la generación de arriba de nosotros usó enciclopedias en la prepa. ¡Dios! O sea, yo me acuerdo de ver a mi hermana mayor... Eso era un trabajo en sí, bro. Eso no era una ayuda, era un trabajo. Nah, pero a mí todavía me tocó cuando tenía como 5 o 6 años. Me acuerdo que en mi pueblo no había internet y tenía una computadora con Windows XP en la que tenía instalada la encarta, güey. ¿Qué es eso? La encarta. Era como un programa que justamente traía como... Microsoft encarta. Ya lo encontré. ¿Ahora es en Wikipedia descargado? Era como un Wikipedia, ajá, exacto, pero local. ¡Guau! Entonces, pues toda la información estaba viejísima, güey. Tenías que instalarlo en varios discos para instalarlo. Era horrible, güey. ¡Órale! Pero eso tenía. Sí, sí. Sí me llegó a tocar eso. Ya después, obviamente, pues ya... A mí enciclopedias nunca. Yo nada más veía a mi hermana mayor y decía, ojalá nunca me toquese eso. Es que, ¿en qué momento empezaron ustedes a tener internet? Sí. Me da curiosidad eso. ¿En qué época empezó qué? ¿En qué época empezaron a tener internet? Así de que en su hogar, ya. Uf, yo creo que 2010, 2011. Ah, pues sí. Pero... Sí, sí. No tan tarde. Yo pude tener internet en mi casa, en mi pueblo, hasta como 2009. O sea, de que ya había usado internet antes porque... De que escuelas y así ya lo tenían. Pero, este... Para tener en casa, sí, todavía no era tan fácil. Entonces, estaba bien. Yo creo que igual... Yo... Bueno, como mi papá trabajó... O sea, fue ese ingeniero en sistema. Siento que igual lo tuvimos un poco antes. Ya. No, aparte de la ciudad... Porque era muy tecnológico y de que siempre nos traían cosas nuevas para la compu. De que... Videojuegos y así en discos. Y aparte es la Ciudad de México. Entonces, supongo que es el lugar en el que más temprano se pudo tener internet, ¿sabes? Literal. Un internet basura, basura. De que por días para descargar algo, ¿no? Dejabas un video cargando, güey. O sea... Literal. Eso es impensable hoy. O sea, de que abres YouTube, pones cualquier video y ya está ahí reproduciéndose. Neta. Yo no me acordaba. Es cierto. Sí, cierto. En algún momento era de que dejar los videos subiendo la noche, ¿no? O sea, era de que... Ajá. Ajá. Sí, exacto. Y ya mañana lo publico. Sí, ¿no? La clásica de que dejas... Como que... Bueno, yo creo que eso fue ya más reciente, ¿no? Pero el dejar el video en pausa y esperar. Sí. Y... De que... Eso es buenos ocho minutos para que se cargue todo y luego ya verlo. Exacto. Como que... Creo que a veces igual y no valoramos hoy eso. Sí. O sea, de repente me pongo a pensar y... Pues en 2009 justamente que tuve por primera vez internet que era como de... Como de 50 kilobits por segundo. Este... Probablemente me hubiera volado la cabeza saber que hoy en día puedo picarle a cualquier video en 4K en YouTube y se está reproduciendo ya al instante. Ni siquiera lo pienso. Literal. Sí. Es que yo creo... ¿Sabes qué es lo que creo? Tengo una teoría de que la razón por la que no valoramos eso es porque todo va demasiado rápido. Porque si te fijas, igual, de que ahora mismo estás completamente bien, completamente sano, te da igual, ¿no? Pero te llegas a enfermar y es como, oh, bro, qué horrible, ya quiero estar normal, no sé qué. Ahora estás normal y no lo agradeces. Te da igual. Pero es que cuando estás enfermo como que te obliga a parar y a pensar las cosas, ¿no? Y ahí es cuando valoras las cosas, pero nosotros nunca nos paramos a pensar y a valorar lo que tenemos. Porque siempre estamos de que, ahora tengo que ir aquí, y ahora aquí, y ahora aquí. Siempre que estamos sanos como que vamos a hacer cosas. Sí. Y yo creo que esa es la razón. Sí, es verdad. Pero quién sabe, o sea, cuál sea la tendencia de esto, ¿no? Porque si en 10 años cambió muchísimo y en los últimos 5 ha cambiado aún más. O sea, yo me acuerdo cuando yo hacía mis videos en 1080p y Wishingo justo me dijo, cuando hagas 4K no vas a querer regresar a 1080p. Y yo defendía el 1080p porque decía, es que para mí se ve igual. Y cuando cambié a 4K dije, ah, ¿qué es esto? Está precioso. ¿Ahora subes todos tus videos en 4K? Sí, ahora todos son 4K. Wow, yo no me he fijado, yo creo que nunca lo he subido a 4K. Yo siempre lo dejé en 1080. Ah, es verdad, si lo tienes en 4K. Sí, pero es el 4K del formato ese como cuadrado. Pero... Sí, te digo, no hay otra manera. Pero ya no sabemos disfrutarlo. Sí, exacto. O sea, ya sí, 720p. Yo me acuerdo que ver un video en 720p ya era un lujo. O sea, yo tenía una capturadora que era de 720p y decía como, qué chido está mi capturadora, ¿no? O sea, no es BCAA de esos horribles, no sé cómo se llama el que tiene los tres cablecitos de colores. Qué rojo. Sí, sí, sí. Es horrible. Y me acuerdo cuando tenía HDMI en 720p decía como, damn, lo último en tecnología. Y ahora ya salió la del gato 4K y quién sabe qué. Y yo estaba bien feliz con 30 FPS en 720p. Sí, no, igual, por ejemplo, con los iPhones, cuando ya pusieron la pantalla a 60 FPS o 120, no sé cuál era. Se nota demasiado, bro, o sea, de que scrollear hacia abajo. O sea, ahora yo agarro un iPhone 7, scrolleo, y creo que sí me mal viajaría a verlo, o sea, como ver los píxeles así en lo que vas bajando. Es que ese es el problema, es a lo que te acostumbran, pero nada más los Pro lo tienen. Ah, ¿solo los Pro lo tienen? Solo los Pro, porque yo cambié mi iPhone 7 y literal lo noté igual. Finalmente. Lo que nunca pillaste, no pillaste un Pro, pillaste el normal. ¿El normal? Pues es que no cambia, ¿no? ¿Por cuál cambiaste? Por un 15 normal. Nice, ese es buenísimo. A mí me hubiera gustado que el año pasado así hubiera sido y me hubiera comprado el normal en lugar del Pro. Porque justo como que la islita esa, el año pasado nada más lo traían los Pro. Y por esa compré el Pro y hasta el día de hoy me arrepiento porque pienso, es mucha mamada, güey. O sea, para lo que hago, nunca realmente utilizo en su totalidad las tres cámaras. Es que la cámara con un montón de zoom siento que no tiene un uso en la vida diaria. Sí, no, no. Es como algo de curiosidad nada más. No es tan práctico. Y luego pesa más. Se sobrecalientan más también. Y exacto, o sea, sí, yo creo que sí me hubiera ido por el normal también, lo neto. Pero el 15 está... ¿Y cuándo lo pillaste? O sea, ¿hace poco? Sí, hace... O sea, ahora antes de... o sea, después de la última llamada de aquí, ¿lo pillaste? Sí, para sentir algo. No es cierto. ¡Dé, hombre! Pero sí fue un cambio muy cabrón. O sea, pasar de un iPhone 7 a un iPhone 15... Son siete años, bro. Siete años de progreso. Es una locura. Es que dejas atrás. Ya lo hagan más que duplicado el número. O sea, ni siquiera el 14 y ya está el 15. ¡Literal! Sí, sí, sí. Sí, es que dejas atrás todo. Dejas atrás todo a lo que ya estabas acostumbrado que pensabas que era normal, ¿sabes? Sí, no. Para que cuando yo tenía... cuando yo tenía el 7 Plus también, ya tenía por sentado que era normal que para pedir un Uber se trabaran, ¿no? Decía, bueno, pues está muy pesada la aplicación de Uber, ¿no? Es normal. Y de repente cuando compré... Cuando compré el 14 el año pasado, pues todo vuela, güey. Y fue como, ah, entonces no eran normales todas esas pendejadas a las que yo ya estaba acostumbrado. No era normal, ¿no? Ah, sí, no, era una basura. O sea, yo abría Spotify y me tardaba. O sea, le picaba la canción y tardaba como un minuto en reproducirla. Y yo ya tenía eso normalizado. Ya sabía que le picaba y me iba a esperar, ¿no? Pero sí, como que lo aparté porque están súper mega agotados cuando recién salieron. Sí, fue un problema. Y estaba el mito de que se sobrecalentaban y todo, pero como vi que eran más los pro por el titanio, creo. Sí, sí, sí. Y pues dije, bueno, o sea, ya es una súper mejora. ¿Ya para qué quiero meterle otros 5 mil pesos? Porque es una diferencia... O sea, es el 20%. Sí, es una diferencia muy grande. Nada más por una cámara extra y 120... Y lo bonito es que si haces como hicimos en este caso, creo, de que le exprimes casi todos los años que pueda dar y hasta más. Para cuando ya cambias, se siente bonito porque hasta entonces tienes ahí como nuevas para ti todos los features que vinieron a través de tantos años. Sí, o sea, yo pasé de la huequita. Literal, yo vengo de la huequita todavía. Hace dos semanas. Y ahora, ¿cómo es? Ahora es Face ID, ¿no? Sí, es Face ID. Sí, pero yo me salté por completo el notch. O sea, a mí me quedó de la huequita. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, sí. Claro. Está lindo. Digo, igual como que es novedad cuando recién lo consigues. Sí. Ya después te das cuenta que el sistema es lo mismo que ya tienes, pero funciona más rápido y ya. Sí, exacto. O sea, yo como que el primer mes todavía estuve bien embolado. Y ya como que al día de hoy sí me di cuenta que mi vida es exactamente igual y hago exactamente las mismas cosas. Pero USB-C. USB-C. Sí, está súper tranq. O sea, ya tengo de que el iPad no había pensado en eso. Y el teléfono ya todos se cargan con el mismo cable. Qué belleza. Oh, boys. Qué belleza. Esto va a ser mi momento white chicken, ¿no? Nuestro momento white chicken cuando hablamos de iPhone. No, pero es que... Y de los productos Apple, pero... Qué belleza y qué triste. Pero habéis probado los AirPods Max. Ay, también están deliciosos. No los he probado. Yo los compré. ¿Tú los compraste, a serio? Me los prestó una amiga una vez que me... Yo me he resistido mucho a comprarlos porque... Porque justo tengo de que unos... Pues igual tengo ya unos Bose grandes que me han servido bastante bien. Ah, ok. Pero recién como que ya se les está deshaciendo los colchoncitos, ¿sabes? Y obviamente sé que los puedo conseguir y reemplazarlos, pero como que me tientan, ¿sabes? Como es de que... Es como lo que ya tengo en los AirPods Pro, pero en grande y con el audio espacial y todas esas pendejadas que te venden en Apple Music. Yo voy al gimnasio con esos AirPods Max y, Dios mío, qué rico, bro. Obviamente les compré unas como funditas a lo que es como la tela del oído, porque si no lo voy a llenar de sudor y va a oler horrible y todo el rollo. Sí, exacto. Y eso se lava fácil. Y aparte, cuando me tinto el pelo, si no lo dejaría full como manchado de rojo y así, ¿no? Pero se siente muy god, se siente muy rico. Pero son los dos, ¿no? Es que sí. O sea, o es la versión... O sea, no sé si ya sacaron un nuevo modelo de esos. No, solo hay una versión. Ah, ok. Sí, no, son los normales. No sé si ya... Creo que ya hay nuevos. Creo que sí hay dos versiones. Creo que sí. Pero yo tengo la antigua, porque justo bajó de precio de forma notoria, creo que cuando hubo lo del iPhone 15. Entonces los pillé. Pero... Oh, man. Man, se sienten muy ricos. Y hoy fui y dije, fuck, no los cargué. Estaban de que en 8%, porque no los había cargado hace como 6 días. Pero estuve 3 horas de que fui a comer, luego fui al gym, luego todo. Llegué a casa y aún le quedaba 2%. No manches. Sí, es una locura. Y todo el rato con lo de que no escuchas nada a tu alrededor. Sí, eso es... Me encanta. Sí, está impresionante. Es hermoso, bro. Sí. Es hermoso. Es como meterte en tu propio mundo. Es tu propia isla. Sí. Es volver a la cuarentena por dos horitas. Sí, es nuestro momento más guay chican. Ahora qué. Pero hablando de guay chican, dices la... Oh, pero sí es cierto. Sí es cierto que son mucho más baratos ya. ¿Qué pedo? Me acabo de meter a la página y están en 11,499. Yo me acuerdo que estaban en 14, güey. Sí, es que estaban en como 15. Ajá, estaban cariños. Sí, estaban como en 14, 15. Por eso como que... Igual no lo había considerado, pero damn. Sí, sí bajaron bastante. Yo creo que es por lo del dólar, ¿no? También. Maybe. Maybe también es por lo del dólar, pero según yo es porque habían salido unos nuevos. Si no salieron nuevos, no sé por qué, coño. No, es solo ese modelo. Pero... Yo creo que sí fue cosa del dólar. Sí, sí los pillé y me encantaron. Realmente, si te sobra ese dinero, te lo recomiendo mucho. Y en Amazon los tienen todavía más baratos, güey. Como mil, como dos mil. Vas a ser que se los compre. Muy chingo. Ya sé. Y lo peor es que ni debería porque ahorita estoy bien jodido, güey. Por eso estoy esperando que me paguen todos los sponsors, güey. Mira, mira, cómpralo. Pero, güey, qué bonito. Y así es motivación para sacar los vídeos con sponsors. Es que qué bonitos se ven, cabrón. Y aparte como yo streameo en Mac, pues los uso directamente ahí ya sin problemas. Más, últimamente uso los AirPods Pro chiquitos, güey. Justamente así. Y no tengo problema, entonces. No, aparte me encanta como tienen de que ese... ¿Cómo se llama? Ese ecosistema, los de Apple. Sí. De que cuando sacas los AirPods de la caja, o sea, ya está cargado, ¿no? Y todo el rollo. Y automáticamente en tu iPhone llega de que no sé qué, nuevos AirPods. Y como que gira así, bien bonito, ¿no? Y te pone conectar. Y le das conectar. Y ya es tu hijo. Y ya es tu hijo de que siempre que te los pones suena... Y ya estás conectado, bro. No tienes que mirarte a Bluetooth. Nada más me puedo imaginar... Elegir el que quieres. Nada más me puedo imaginar las mentadas de madre en los comentarios, güey. Sí, ya sé. Porque la gente se pone... No pasa nada, no pasa nada. La gente se pone... 11 mil pesos están baratísimos. La gente se pone bien pasional de que... No, güey. Es Apple, no, güey. No, güey. Mi Xiaomi... Mi Xiaomi Xi Jinping 4, este... A ver. O sea... Sí, pues... O sea, es un lujo, pero... Si lo puedes conseguir, sí vale mucho la pena. O sea, ya que lo tienes... Sí, la neta, sí. Es una cosa súper... Funciona muy bien. Literal estás pagando lo que te dan. Ajá. Está muy rico. O sea, a mí lo que me arde es eso. O sea, que literal cuando... Como todos los años hago video opinando de los iPhones. Y pues de cómo los veo y de lo que está bien y de lo que está mal. Siempre llegan comentarios como de... Ah, y si no te gusta, ¿por qué sigues comprando eso? Neta, eres un pendejo, bro. Y es como... Güey. Come on, brother. O sea, mi posición es como de... Al contrario, güey. Si tú eres quien consume los productos de una compañía, tú eres quien tiene derecho a quejarse, güey. Un pendejo que ni se los compra, ¿qué, güey? Pues sí. Ajá. Si tú no te los estás comprando, ¿qué te duele, güey? ¿Qué te duele, güey? La gente en internet en general es muy hater de Apple. Sí. Que bueno, yo creo que es entendible si hay razones para ser hater de Apple. Sí, o sea, como que es un punching bag fácil, ¿sabes? Sí. En internet, pero pues como que al final del día, pues... Pues sí. Sí, sí termina... Como que sí. Yo siento que sí terminas obteniendo por lo que pagaste, la neta. Sí, o sea, mira... Y lo dije en el video. Si fuera un mal producto... No, o sea, lo dije en el video. Por ejemplo, a serio no se habría quedado con un iPhone 7 10 años, ¿sabes? O sea, lo dije en el video. O sea, de que hay cosas malas, claro, pero yo siento que las cosas buenas que te ofrecen siempre pesan más. Siempre tiene más cosas buenas que malas. La neta. Yeah. Y pues esa es mi opinión. Sí, yo creo que el mayor punto negativo siempre es el precio. O sea, que el precio es muy desorbitado. Demasiado. Pero no sé, siento que igual todo ya está bien desorbitado. O sea, a mí, por ejemplo, una PlayStation 5 que cueste 15 mil pesos se me hace ridículo. Nah, a mí se me hace bien. Ridículo una cosa. Porque ¿cuánto te costaría armar una PC Gamer que te diera lo mismo? Más de 20, ¿no? Sí, 100%. Entonces, por ese lado, pues, podría decir. Aparte, oh my god, también ya están 9,599 en Amazon. Ya bajó un chingo. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí, la Play también bajó un montón. No mames, yo la compré en 14 en 2020. Yo también. Yo la compré en 14 en 2022. Nah, que se vayan a la verga, güey. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Es que ya creo que en un año o dos sale la next gen. Ah, es que sí es cierto que... No, pero es que sí es cierto que aparte ahorita le hicieron un rediseño. Que se va a empezar a vender cuando se acabe el stock que hay. Entonces, supongo que por eso está un poquito más barata ya ahorita. Como que ya quieren que se acabe, ¿sabes? Sí, sí. Ajá. Pero sí, no. Es que, mira, o sea, yo entiendo que sí es, o sea, dentro de lo que cabe para lo que te ofrece y en comparación al resto del mercado, pues sí está barato, ¿no? Para todo lo que te da. Pero lo digo más bien en comparación a hace muchos años, ¿no? De que antes una Play eran de que 200 dólares. Y ya era caro. O sea, gastar 200 dólares en una consola en su época era de que yo, guau. Pero es que siento que eso va también por los componentes, ¿no? Como cada vez van siendo más. Claro, sí, es la tecnología y así. Al menos en el caso de... Al menos en el caso de consolas como que se va duplicando, ¿no? Es lo que me he dado cuenta. Ajá. Sabe que, por ejemplo, ahorita la PlayStation 5 tiene 16 gigas, creo, de RAM. Seguramente la PlayStation 6 va a tener 32 y así se va a ir. Claro. Pero siento que eso luego sí divide mucho. O sea, por ejemplo, yo creo que hay un montón de personas que a día de hoy obviamente aún no se han podido comprar una PlayStation 5. Sí. O sea, gamers así fanáticos que quizás pues trabajan, también tienen su trabajo y todo el rollo, y aún no se han podido comprar la Play 5 porque pues están... O sea, siguen 10.000 pesos a la verga y dicen, eso es un chingo. Preferible comprarse una Play 2 o una Play 4 en 2.000 pesos. Y que tienen los mismos juegos, o sea, realmente no han sacado juegos para la Play 5. O sea, no... Es pura... ¿de qué gráfico y así? Sí. Pero es que... Y es que aparte la economía está mal. O sea, en realidad la economía lleva ya como un año o dos en un mal momento. No solo la economía, México en general, o sea... Todo LATAM. O sea, todo LATAM... O sea, la cantidad de gente que tiene Play 5... Pero es que aparte se puso peor. O sea, si siempre estuvo mal se puso peor. O sea, post-pandemia, post-guerras y todo eso, como que... Sí, se puso peor. O sea, yo sé que igual y no... Igual y por nuestros trabajos a lo mejor no se siente tanto, pero sí se nota. O sea, de que yo a veces sí noto el súper... Como de repente son bien poquitas cosas y es un chingo de dinero y es como... No, mami. ¿Por? Sí. De que 900 pesos de a huevo por 4 cosas, 5 cosas. Sobre todo cuando son cosas que hace años recordabas haber comprado por menos, ¿sabes? Entonces, es como de... Yo, no, sí sube bastante esto. Sí. Sí está feo. No sé. ¿Qué pasará, bro? ¿Qué va a pasar? Pero siempre hay tarjetas de crédito para los Airpods Max, hermano. No, no lo hagas. Siempre podré decir una vez más. American Express te da 3 meses sin interés. No, yo tengo un amigo que... Mira, primero saca todos los videos que tienes que hacer y ya después te los compras. Sí, mejor. Voy a hacerle una mención al Jim Carona, un chaval que es amigo y pues que viene a los streams y así. Es otro streamer. Y hace como contenido de Pokémon, pero está muy fucked up porque él se compró un iPhone hace de que un año. Llevaba ahorrando meses, bro, de que todo lo que... Le habían caído varios sponsors, varias cosas. Porque él tiene media como de 100 viewers o... No, yo creo que como de 80, 70 viewers, ¿no? Entonces se habían sido de que muchos meses de ahorros para poder pillarse el iPhone, ¿no? Y que se compre el iPhone y al mes va a un antro en un lugar medio jodido. Y le bolsetean, le meten la mano y se lo sacan y ni se dio cuenta. Le chingaron su iPhone, bro. Y que aparte lo había... O sea, que había ahorrado, pero no lo había pagado completo. Entonces le quedó... Eso es lo peor. Como que pilló medio crédito y quedó debiendo de que quién sabe cuántos miles de pesos para un teléfono que le habían robado. Y que no tenía ni siquiera de que AppleCare o algo para que se lo devolviese. No le ayudasen con eso. No, y es que aparte AppleCare si te lo roban, de todas formas da igual. No hace nada, bro. Indreducible. Tendría que ser aparte. Claro. Sí, tendría que ser aparte. O más. Tendría que ser aparte de un seguro este. Ya, 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 ya. Pero imagínate, bro. Dios. Y como que a día de hoy ya se volvió a comprar otro iPhone. A día de hoy como que ya. Ahora le empezó a ir mejor y ya se fue el 15. Es que no puedes vivir sin un iPhone, hermano. Esa es la ley. Ese cabrón sí que no puede vivir sin un iPhone. Para que se acaben de arder en los comentarios. ¡Guau! No, yo desde que lo tengo siento que, o sea, como que en mi bolsillo todo el tiempo una parte de mi cerebro está dedicada a saber qué sigue en mi bolsillo. Como que no lo descuido y no lo quito la mitad de encima. Me da muchísimo miedo que me lo roben. Porque también. O sea, si te pones a pensarlo, sí es algo. O sea, hasta eso siento que tenemos suerte de que a día de hoy no es como antes. Y sí, o sea, si te lo roban, igual hay de que encuentra tu iPhone. Hay de que, o sea, hay un millón de cosas para que igual la gente como que no le den tantas ganas de robar un iPhone, ¿no? Porque dicen de que, oh, shit, maybe está cabrón luego salirme con la mía y venderlo y está bloqueado y 20 cosas, ¿no? O sea, aparte lo puedes bloquear con iCloud y todo eso. Pero aún así lo desbloquean. Sí, claro, o sea, hay lugares tuyos que lo llegan a desbloquear. Pero pues... Pero como que siento que no es, o sea, un chaval que va a robar algo, maybe se la piensa en un iPhone más. Y es que aparte, o sea, ¿cuánto dura eso? O sea, porque hay lugares tuyos que lo desbloquean, pero ¿qué? Dentro de un año sale otro iOS que ya parcheó ese exploit que usaban para... Claro. Quitárselo de ya. Pero aún así, o sea, si ya te lo robaron, pues ya deja que lo use. O sea, mejor no lo conviertes en basura digital. O sea, bueno, en basura electrónica. No, yo sí prefiero eso. Yo sí prefiero eso. Que no lo use, que se vayan a... No, y aparte, espérate, vi algo más cabrón todavía. O sea, que podrías decir, incluso si se bloquea por iCloud, se puede vender por partes. Pero vi que hace unos años para acá, cada componente del teléfono está ligado al teléfono en sí. Entonces tú puedes tener dos iPhones exactamente iguales y si les intercambias, por ejemplo, el módulo de la cámara uno al otro, ya no la reconocen y ya no funciona. Malditos. Obviamente eso está mal porque evita que tú puedas repararlo en algún otro lado y a huevo tiene que ser con ellos todo. O sea, lo hicieron con esa mala intención. Pero de paso se lleva a quienes quisieran robarlo y venderlo por partes también. Sí, claro. No, sí, yo sí siento eso también. Como que está más cabrón que te roben un iPhone a muchos otros teléfonos. Siento que hay otros que la gente como que sí, de que nada, esto está easy. Depende. Pero muchas veces como que, pues eso, siento que hay gente que quizás ve un iPhone, nada más para todo el puto estrés de que luego van a caerle a mi casa, no sé qué. Yo conocí a un chaval en Miami que se robó un iPhone. ¡No! Y le sacó el chip y todo, ¿no? Y que luego llegan policías a su casa. No manches. Y lo agarraron. Y el chaval era, no recuerdo si era colombiano o venezolano. Y lo deportaron, lo hicieron volver a su país. No. Lo agarraron por robarse un iPhone en una fiesta. Solo en Estados Unidos, ¿eh? Ajá. Literal, eso no pasaría nunca aquí en México. Yeah. Sí, no. Imagínate. Aquí literal siento que puedes ir a hacer la denuncia y enseñar en la aplicación del Find My. Y me sale que está acá y te van a decir, ¿qué quieres que haga? O te van a decir algo como de, no, lo que pasa es que si no, si no, si no, si no tienes un video donde te lo están robando, no podemos... No, aquí está tu folio. Nosotros te hablamos. Ajá, exacto. Oh, qué horrible. A ver, firma, a ver, rellena la denuncia, a ver. Dios. Se voltea y la ponen así en la cosa esa que las hace tirizas. Ya. O sea, el tema con que te roben el teléfono, yo creo que es... O sea, a mí lo que me molestaría un buen es que no es que como que me robaran mi cámara, ¿no? O sea, que siento que es indispensable para mi trabajo. O sea, eso sí vería la manera de conseguir otra. Pero el teléfono es como que... O sea, sí puedo sobrevivir con un Samsung, ¿no? O sea, el iPhone es un capricho que sé que me va a durar mucho tiempo, pero... Pero si me lo roban, no lo sustituiría, o sea, por otro iPhone probablemente. Y si es de que traer mil dólares en la bolsa a todas partes a donde vas es como... Eso es lo malo. O sea, es un gran inconveniente que te lo roben, pero no lo suficiente como para quererlo reemplazar. Ajá. Sí, exacto. Exactamente. Es que eso es lo malo, bro, que sí duele si te lo llegan a robar. Sí, porque en muchos casos no... Digo, el Jim Carona se rifó con otro. Yo sí lo estaba pensando y dije, no, yo sí me compro otra cosa. No lo volvería a hacer de que cuarenta mil pesos de dos teléfonos. No, gracias. Yeah, man. Sí. No, yo tampoco. O sea, bro, si te roban un iPhone y vas a comprar otro al instante, sí está cabrón eso. O sea, has de estar muy sobrado. Sí, es un golpe duro, sí. Aparte, ¿han visto ese...? O no sé si toparon ese... Creo que es un podcast que se llama Girl Math, una cosa así. Ajá. No, no, ni pute de... Ah, bueno, es como un meme que... O sea, de cómo... O sea, de cómo estas chavas hacen la lógica para, por ejemplo, comprarse una bolsa y dicen de que... Ah, pues, si la uso dos veces a la semana durante un año, me sale en, yo qué sé, 10 dólares a la semana, ¿no? Y dice... Ah, pues eso es lo que me gasto más o menos en cafés cada semana. En lugar de comprar cafés, me compro la bolsa y ya me está saliendo gratis la bolsa. No. Dios. No, es una lógica para justificar... Bien forzados. Es decir, de que le estoy ganando a la bolsa. Jesus. Así andaba yo con el teléfono. Dije, a ver, si lo uso durante cinco años, divido los mil dólares entre cinco años, todos los días lo voy a usar. No, pero es que a veces aparte sí hace uno como que ese tipo de matemáticas. Así sudando, sudando en tu cuarto haciendo las cuentas. Lo que pasa es que si hace uno a veces... Una vez que piensa las cosas durante el largo plazo, dices, sí, me sale bien. No, pero es que a veces sí hace uno así las cosas, pero engañándose a sí mismo. O sea, uno creyendo que esté haciendo bien las cosas. Ajá, sí, sí. De que, por ejemplo... Como que ya tienes un bias, ya tienes un bias, bro. Realmente me ha pasado. O sea, de que acabar un stream, al otro día ver cuánto generé en ese stream y decir, ah, bueno, pues con eso sí me alcanza, pero un restaurante al rato, yo creo. Y luego voy, pero... No, no, no. Pero luego me cae el 20 de que es como, ajá, pues sí, pero técnicamente... O sea, la idea era tener más dinero, no quedarse igual en ceros, güey, porque literal estoy buscando en qué gastarme lo que estoy ganando, güey. Claro, no, no. Como que te hace mucho sentido. A mí me pasa igual, pero al revés. O sea, yo primero lo gasto y luego digo, ah, pero en el stream de esta noche... En el stream de esta noche voy a generar esto, entonces no pasa nada. No, y ahora imagínate eso en el casino, cabrón. Imagínate. Nah, ya. ¿Y por eso te vienes pidiendo el aguachigo que te transfiera los 70 dólares del podcast? Ya sé, güey, ya sé. Exacto. Pero está bien, mira, para que vean... Para que vean que el late no cambió con la fama, güey. Porque antes... Antes llegaba a pedir el dinero, su parte del podcast, para llegar a fin de mes. Y ahora, a pesar de que ya somos exitosos, lo sigue haciendo, güey. No, bro, yo creo que mi lowest fue de que haber cobrado en bulla y dos semanas después escribirle a Washington de que yo, bro, que es que... Es que sí ando necesitando esos 20 dólares, cabrón. Pero es que en ese entonces sí eran de que 200 dólares por persona. O sea, ahorita... Sí. Me acuerdo la última vez que le pediste eran de que 50 dólares, 600 dólares. Y lo impresionante es que con eso se administra, güey. Con 50 dólares logras llegar a lo que sigue, güey. Ajá. Es una locura como... Tengo la habilidad de gastar todo en cuatro días y luego sobrevivir con 100 dólares 26 días, ¿sabes? Sí, no. No contarás... Hago magia. Sí, no. Sí, no, yo creo que la clave es... Cuidado con las tarjetas de crédito. Es esconder todo mi dinero. Hacer como el basquetbolista ese que tenía 20 millones de dólares, pero se hizo una cuenta en la que no podía tocarlo y estaba bien jodido y estaba pidiendo ayuda de que como lo podía sacar. Pero le faltaban seis años. ¡No! ¡No! ¡No manches! Yeah. Así andaba yo este mes que metí mi dinero. Es esta aplicación que se llama Finamex, que es como una inversión a corto plazo. O sea, la metes de que a 20 días, 30 días y crece poquito, ¿no? Como 10% si lo dejas un año. Pero, o sea, el tema es que yo lo puse para justo no tenerlo en mi cuenta y no gastarme mi dinero. Pero ya iba a ser el corte de mi tarjeta y no me habían pagado nada de los patrocinios que hice el mes pasado, no me los han pagado. Ah, sí. Y yo estaba así como sudando de que ya tiene que llegar la fecha en la que mi dinero se libere porque les juro que sí lo tengo nada más que no lo puedo usar. Sí. Ah, la clásica. Fue súper estresante y así, ya que ya me llegó un patrocinio, lo pagué y fue como, ah, ahora sí puedo dormir en paz. Es horrible. Es lo malo también de... Sí, yo creo que ese es el sentimiento más hermoso cuando ya te llega el dinero, bro. Es lo malo de usar tarjetas de crédito también. Cuando ya lo gastaste. Porque tú siempre sientes que estás bien, ¿sabes? Siempre es como de, ok, estoy sólido hasta que llega la fecha de corte que se tiene que pagar. O sea, de que de repente tengo de aquí X cantidad así en el banco y es como, ah, ok, güey, qué padre, güey. Siento que estoy cerrando el mes con una buena cantidad de dinero, güey. De que llega el momento de pagar las tarjetas y es como, órale, güey, soy pobre, güey. ¿Qué? ¿Eras en ceros? O sea, no necesariamente en ceros, pero me acerco. Bueno, sí, así estuve yo. Yo estuve de que con mil pesos en mi cuenta porque... O sea, porque todo estaba en la tarjeta de crédito e invertido todo lo demás. Estuvo fatal. Ah, o sea, justo igual. O sea, como que es eso. O sea, como que de líquido para de veras pagarlas se pone complicado. Claro. Como que... No, es que aparte... También porque luego si lo mandas ahorros o lo mandas también justamente con inversiones no lo puedes tocar. Sí. Entonces, por eso en lo líquido estás sufriendo. Claro. No, bro. Y el rollo es que, aparte, las tarjetas de crédito son una trampa. Son una trampa horrible porque te hacen seguir viviendo con el mismo estilo de vida. Sí. Pero cuando ya te has quedado sin pasta y luego te llega el dinero y es de que... Güey, ¿cómo que debo 25.000 a la tarjeta? Espérate. Espérate, espérate. ¿Y 25.000 son ahora 3.800 dólares porque bajó el peso? No. Y te quedas ahí ya. O sea, todo el pago... Sí, es que es eso. Y el pago de crédito de que con esas empecé a pagar todo. Y el dinero estás gastando. Entonces, hasta que ya llega la hora de pagar la vez el problema. Y lo que mencionaste justo del estilo de vida también está cabrón porque yo recuerdo que antes de usar las tarjetas de crédito, si un mes no había visitas o algo así, era como, nah, pues este mes iba a tener que hacer ciertos recortes, tal vez... No sé, menos Uber Eats, menos salidas, etcétera. En cambio ahorita llegan meses en los que hay muy bajas views o algo así y sigo viviendo exactamente igual. Porque no lo siento. Entonces, ahí está el problema. No he tenido las mejores finanzas últimamente. Aparte, luego de que vas a pagar la tarjeta y cuando no te alcanzan, las tarjetas te ofrecen de que no te preocupes. Pagas el mínimo con un interés. Y entonces al mes siguiente te vuelve a pasar y se acumula tu... o sea, vuelves a pagar el mínimo y es como un... pues así es como ganan ellos. Gente que paga el mínimo. Pero es... es engañoso. No, ese mínimo... Sí, yeah, no. Mira, por suerte nunca he tenido... Por suerte aún no he caído. Ajá, por suerte nunca he tenido que caer en pagar el mínimo. Yo afortunadamente tampoco. Y he sentido tentado a diferir. Pero igual luego cuando veo... Cuando veo los intereses que van a ser, sí pienso, nah, no vale la pena. Creo que sí prefiero pagarla completa y en la cuenta líquida no quedarme con mucho dinero. Y al final de todas formas pues sigo usando las tarjetas de crédito, entonces... Pues realmente... Claro. Sí, es que se amplifica. O sea, literal si lo difieres es lo mismo. O sea, ya lo gastaste. Tú ya como que ya estás viendo los frutos de las cosas que compraste. Pues ya las tienes. Sí, entonces... Sí, o sea, por suerte creo que sí. O sea, tampoco he caído nunca en diferir. Y lógicamente cuando sí le sacas provecho, que es lo que he hecho, es cuando son cosas a meses sin intereses. Ahí sí te ayudan bastante. Pues sí. Sí, no. Yo prefiero no comprar cosas a meses, bro. Si me mal viaja, me da miedo. Yo sí tengo traumas con deudas, bro. ¿Por qué? No sé, yo creo que de ver a mi madre con deudas de pequeño sí me traumó. Sí fue de que no, ya no quiero... O sea, ese estrés de... Ah, es que se me olvidó pagar, ¿no? Y ahora eso de que... No sé cuántos más, eso se multiplicó por tres. Dios. Ese tipo de estrés, ¿no? A mí ya sí me traumó feo. Y prefiero no pillar nada. Fíjate que... Por eso no he pillado coche, yo creo. Por eso no he comprado un coche, porque no quiero eso. Sí. Fíjate que este... Que a mí me pasó al revés. Porque... De que mis papás siempre fueron bien anti-tarjetas de crédito, anti-préstamos, anti-cualquier cosa. O sea, siempre fueron de una idea de si no te alcanza para comprártelo, pues no te lo mereces, güey. O sea, si no te alcanza para comprártelo así full. Entonces... Pues sí. Nunca nada de eso. Entonces siempre era así como de que... Como que justamente hasta les tenía miedo justo por eso, a las tarjetas de crédito y así. Y me acuerdo que hasta cuando empecé... Cuando me dieron la primera y luego se hicieron varias. Este. De que a mi papá ligeramente... Descubriste que eran tus amigos. Nah, pero sí recuerdo a mi papá ligeramente... Sí recuerdo a mi papá ligeramente juzgándome por eso. Pero pues para mí fue como de... Pero es que... Pero es que en tus tiempos... En tus tiempos te daban un terreno por un favor, güey. O sea... Un día le hacías un favor a alguien y te daban un terreno, güey. En mis tiempos está cabrón, güey. Necesito una tarjeta de crédito. Sí. Yeah, man. Sí, es verdad. Y se... Lo peor es que es eso. Si no... O sea... En nuestro caso igual y no las ocuparíamos. O sea, porque no... O sea, es... Es nada más para construir un historial de que... Sí, también. Si te presten para una casa o para un coche o así, pero... Sí, justo. Pero fuera de eso no es como que... O sea, pues si la pagas cada mes... Pues en realidad no estás consiguiendo los beneficios de la tarjeta. Que es que te dejan diferir cosas. Y no pagarlas al gastante. Sí. No, pero es que luego si hay una diferencia muy, muy fuerte de tener un buen crédito y tener un mal crédito, es lo malo. Sí. O sea, si hay gente que también tiene como ese mindset, ¿no? De nunca gastar con tarjeta de crédito. Porque pues si no te alcanza, pues no compres y ya. Pero realmente si tú gastas y pagas bien la tarjeta de crédito todo el tiempo, luego... O sea, de que por ejemplo compras una casa y el porcentaje de interés puede bajar de... En vez de pagar un 10%, pagas un 6%, ¿sabes? Y eso luego, pero con una casa de 2 millones de pesos, pueden ser perfectamente de que 300.000 pesos de diferencia o 200.000. Sí. Y solo por tener un buen crédito y luego aparte puedes de quedar menos enganche. O sea, hay un millón de cosas que te pueden llegar a hacer el favor y ayudarte así. Bueno, entre comillas ayudarte, ¿no? Porque pues se ayudan a ellos mismos también. Pero sí te dan muchas más facilidades para todo. Sí. Y luego no tienes crédito y no te dan nada. O sea, literal no te dejan ni comprar un coche si no tienes nada de crédito, si nunca has usado tarjeta de crédito. Sí, es complicado. Porque yo me acuerdo que antes de que me empezaran a dar tarjetas de crédito... Eh... De que yo las buscaba. O sea, ¿cuántas tienes? Sí, yo estaba pensando en eso. ¿Cuántas tienes, chico? A ver. ¿Cómo que poquitas? Cuatro. ¡No! Pero espérate, espérate, pero hay una explicación. Hay una explicación. Ok. La primera me la ofreció el banco y como antes ya había buscado tarjetas, pero no me daban justamente porque no tenía historial. Pero ¿cómo iba a construir historial si no tenía? Entonces cuando me ofrecieron la primera, sin duda acepté para empezar a construir historial. Pero era una mierda de tarjeta, ¿no? O sea, no te daban nada. No, estaba bastante ok, de hecho. Era ok. Sí. Ok. Este... Pero supongo que sí construí buen historial con esa porque después en junio me ofrecieron otra. Con más límite y yo dije de que ok. Y en aquel entonces yo también pensaba que si entre más aceptaras, mejor historial podrías tener. Entonces yo dije, ah, pues ok, también. Sí, a todo. Pasa. Luego llega... Pasan unos meses más, me ofrecen otra y también la acepto. Con mejora. Y así termino con tres. Y luego pasan... Pasa como un año o dos o algo así y... Y me ofrecen una vez más otra y entonces ya es que saco eso y así termine con cuatro. Nunca... ¿Cómo? O sea, las otras ya no las usas. Este... Nada, es que esa es la cosa. Como que las voy usando dependiendo de cuál sea la que me convenga más. ¿Sabes? O sea, de que hay una que tiene de que cashback en restaurantes y cosas así. Ah. Entonces, de que esa es la que uso específicamente para restaurantes y otras cosas así. De ahí en fuera todas las demás como que ya son indistintas. O bueno, hay una que... Que justamente te ofrece como que meses en automático en... Meses sin intereses en automático en algunas cosas o en algunas tiendas. Y pues si llego a necesitar comprar algo en esas tiendas así, pues también ya como que me ayuda. Pero sí, como que evalúo como usar cada una. Recién me ofrecieron otra que sí, ya no voy a aceptar. Porque aparte vi que justamente... Que al contrario, es contraproducente. Si aceptas todas las que te ofrecen... Eh... Se toma para mal, ¿sabes? Para buro de crédito. Es como de ¿por qué ocupa tantas este güey? Yo pensaba que era al revés. Entonces, como que en realidad podría cancelarlas. O sea, podría quedarme con una nada más. Pero justo me da como que flojera. No, y es que es como un catch-22, ¿sabes? Porque una, me da flojera cancelarlas y aparte investigué. ¿Qué pasa si las cancelo? También se toma mal por el buro de crédito, bro. Porque es como ¿por qué las está cancelando, bro? Entonces como que ya estoy al mar. Ajá, entonces como que ya me quedo atorado en que tengo que tener esa cantidad de tarjetas. Ni una más, ni una menos, porque ya... Ni modo. O ¿quién sabe? Supongo que cuando alguna expire, pues ya no la renuevo y ya me voy dando con menos así. Y ya nada más voy a renuevarla. Guárdala. Si no la usas... O si no la usas, también está mal. El buro de crédito significa que... ¿Quién sabe? Ya ni sé que es real y que no, la verdad. O sea, como que siempre... Siempre uso todas, pero no me las acabo. Las uso de acuerdo a cuál de más beneficios, dependiendo de dónde voy a comprar. Pero pues... ¡Wow! Pues sí, sí, sí. Nada, sí me da como que cosa ya tener tantas. Es como que sí lo siento muy saturado. Porque aparte, pues son varias fechas de corte, varias fechas de pago. Entonces, también hay que estar pendiente de eso. Y es como... Sí, me debí haber quedado con una nada más. Jesus, man. Qué estrés, ¿no? Por ejemplo, Sofi con la que tiene... Simplemente luego le dicen de que... Ah, mira, te subió el límite. Y ya. Sí. O sea, cada X meses le sube el límite. Sí. Pero no le dan una nueva. Porque siento que... Dios, sí sería horrible tener de que 10 putas tarjetas y... Sí. Y eso que dices, ¿sabes? De que si la cancelas, pues... GG. Ya bajó tu crédito también. Sí. O igual tendría que investigar bien para corroborar eso. Porque me lo dijo ChatGPT. O sea, no sabría decirte. ¡No! Mi asesor financiero, ChatGPT. Pero, ¿os podéis creer que yo nunca he usado ChatGPT? ¿En serio? Deberías de. Nunca en mi vida he usado ChatGPT. En un stream estaría bueno. Yeah, maybe. Siento que luego mucha gente busca ideas para streams en ChatGPT. Es que luego da las cosas más genéricas del mundo. Sí, no. Para cosas creativas, no. Cosas creativas. Y le pones de que un video viral sobre esto. Y literal lo titula. Video viral sobre tal, tal, tal. Y es como... No manches. Y nada más como por tentonear de que un video al que le vaya bien en YouTube... ...sobre esto. Y literal se le ponen el título a eso, güey. Es... Ponle un título como de MrBeast para esto. Pero es que tampoco quieres eso. O sea, literal es... Claro, no. No quieres algo que funcione pero que no sea... Y que sea originado. Ni muy básico, ni muy tryhard. Ajá. Es un dolor de huevos. Y te toca pensarla, Acerión. Dios. Tómate unos minutos para pensarla. Odio pensar. Sí. Sí, yo también. Quisiera no pensar. Pero vieron que está esto de que ahora dobla videos... O sea, casi puedes doblar un video en tiempo real. Ah, sí. La inteligencia artificial, ¿no? Y hay un sistema que cambia el lip sync. O sea, te mueve los labios al lip sync del idioma. Nah. Ah, pues estaban haciendo una estafa de MrBeast con eso, ¿no? Sí, sí. O sea, que pusiera a MrBeast a decir de que... Justo eso iba a decir que el MrBeast mismo se iba a poner más... Más fake todavía. Más... Está rarísimo sus videos últimamente, ¿no? Fabricado. Están llenos de CGI. ¿Ah, sí? Sí. No sé. Y como CGI de que explota el mundo. Sí. Es que no veo a MrBeast. Lo odio, güey. O sea... De que cada ciudad a la que va luego explota en el mapita, ¿sí? Sí, está rarísimo. Nah, yo lo... Es mazón. Yo lo odio, güey. MrBeast es mazón. Lo odio, güey. Es mazón. Real. Sí, todo parece como de plastilina ahora en sus videos. Ya no sabes qué es real y qué no. Fuck. Todavía peor entonces. Se puso peor entonces. Esa última vez que lo vi. Sí, luego él va a aparecer de plastilina. Y luego va a decir, llevo 20 años sin hacer un video... Sin aparecer en mis videos. Yo vivo así ya retirando en las Bahamas. Yo siento que ese güey sí está haciendo algo parecido a lo del Cueblo Cup, nada más que no le dice a nadie, güey. Y afuera de broma, yo creo que cuando agarre conciencia a MrBeast, o sea, cuando deje de ser un robot, sí va de que a delegar todo a un AI y luego sus videos van a ser como los desmoshas y todos de que trabajados artificialmente y de que por actores y todo el rollo ya ni saldrá. Yo creo que sí va a pasar eso con el canal de MrBeast. Y luego sí va a jalar un montón de views de YouTube Kids. A mí hasta me duele la cabeza cuando a MrBeast duve. Es que sí, llega a ser muy ridículo. Yo el otro día sí me puse bien hater, pero me puse a ver un video en el que era como de casa de un millón a cien millones, ¿no? Que primero pasa por la casa de un dólar, luego por la de un millón, cien millones, etcétera, ¿no? Y era como, bro, o sea, llega un punto en el que las casas que son ya de más de diez millones son todas iguales. O sea, sí, quizás hay una más excéntrica que la otra, pero realmente, o sea, es como que ya ni sientes nada. O sea, ves una casa de 30 millones y es como una casa de 30 millones que tiene 80 coches en un garaje todos embutidos que ni los puedes mover. Y es como, bro, o sea, ¿cuál es el punto real de esto? O sea, siento que, no sé, me hace ver como que quizás esa gente que es así de millonaria luego han de estar bien deprimidos de que ya se lo pasaron todos, ¿sabes? Es como que se pasaron la vida y tienen 20 Bugatis, 20 Ferraris. Ni ha de valer nada para ellos, eso. ¿Pero no te pasó con el de los coches? ¿Lo viste? El del coche de un millón a cien millones, sí. O sea, es como de que los últimos coches, los más caros, es súper como underwhelming que son coches viejos nada más, como que son antigüedades y tú los ves y son coches X. O sea, si lo ves pasar en la calle y no dices, no manches, es X. O sea, es un coche viejo y punto, ¿no? Nada más vale cien millones de dólares. Sí, aparte me dio risa como el último. Es como un señor mayor que es el que es como propietario del museo en el que está expuesto el coche más caro, ¿no? Y estaba como de malas, como que no le quería hablar al Mr. Vista. Solo estaba cruzando un puente, estaban escoltados por policías para que nadie interrumpiese porque era demasiado valioso el coche. Y como que el Mr. Vista estaba hablando, haciendo chistes y el señor todo concentrado, así sería. Sí, es cierto. Pero es que imagínate, o sea, tener ahí de que una de las obras así más, no sé, una antigüedad así bien valiosa y que este cabrón llegue y diga, ok, pero les doy 10 millones para que me den una vuelta. Pues te toca decirle que sí, o sea, no le vas a decir que no a tanto dinero ridículo, pero luego te ponen a hacer cosas que es como, oh, bro, what the fuck is this? Ya sé, o sea, literal, arreglaron los baches en la calle, o sea, en ese puente arreglaron los baches solo para pasar con el coche. Sí, o sea, llegaba a punto muy ridículo, muy, muy ridículo. El capitalismo tardío. Y lo explotó el mundo. No sé cómo describirlo, pero Mr. Vista y su contenido me dan las mismas vibras que McDonald's y Costco, güey. No, que ya todo se fue al carajo, güey. Yeah, man. ¿No te gusta Costco? No, güey. Yo soy más fan de Sam's Club, la verdad. No soy fan de ninguna de las dos, güey, si no serán una pendejada las dos tiendas, güey. A mí me gusta porque yo sí compro cantidad de ridículas de comida. Sí me dura. Es sutil, es sutil. Sí, pero es que siento que es una mentira eso de que ahorras, güey. Ya, 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 ya. O sea, porque al final no lo pasa. Es como un placebo, nada más que te hace creer que estás ahorrando por comprar en Bonche. Ajá, y te hace comprar mucho más. Sí, porque técnicamente compras mucho más de lo que tal vez comprarías si no compraras en Bonche al final. Sí. Y luego te lo acabas más pronto porque tienes demasiado. Exacto. Ajá. Porque sabes que tienes demasiado. Como que buscas comer más o buscas... Sabes que tienes demasiado y que te va a caducar si no te lo acabas. Entonces vuelve contraproducente. Aparte de que también se te pegan cosas. O sea, de que terminas comprando una que otra cosa más de lo que ibas a comprar, ¿sabes? Inicialmente. No, a mí lo que no me gusta de Costco es como se satura, bro. O sea, siento que la gente sí... Todos los días está llenísimo tanto lo de la comida como de toda la fila. Como que todo el mundo se pone de acuerdo para ir al Costco y pues es eso, ¿no? De que todo el mundo lleva el carrito hasta arriba para que les dure. Pero, damn, man. Y es que aparte te hacen comprar la membresía para que luego de a huevo tengas que ir porque si no, pues estás perdiendo dinero, ¿no? De no ir con la membresía. Es como el gimnasio, güey. Es el mismo modelo de negocios del gimnasio. Ajá. Ah, sí. Sí, es un rollo. Jesus, man. Este podcast se tornó mucho hacia economía. Es que ya se acercan los 25 años. Finanzas personales. Ya se acerca Navidad. Hay que hacer un podcast de Halloween, ¿no? Sí, ya toca, ¿no? Estaría bueno. Yo creo que el próximo, la próxima vez que grabemos, que sea de que... La semana del 20, ¿no? Y grabar y que se suba de que el 24. Claro, ya hace falta, ya nos hace falta. Sí. De que lee historias terroríficas y ya, ¿no? Sí, justo. Estaría chido. Jalo, jalo, jalo. Ajá. Nos ponemos vídeo de fondo de caminando por el bosque en Japón. Mira, estaría bueno... ¿No os acordáis? Estaría bueno ir a un bosque, güey. Pero aquí sí te matan, güey. De hecho, no hay como... Hay como unos lugares de campañas, de cabinas. Bueno, cabañas, ¿no? En Ciudad de México, sí. Bueno, creo que es por... Creo que es en Toluca el que está al lado de Ciudad de México, ¿cuál es? Supongo. Sí, o sea, en el Estado de México hay varios lugares con cabañas y así. O sea, como a una hora de la ciudad. Sí, sí, exacto. De que por las afueras luego hay como cabañas así. Y están de que bien montadas y todo el rollo para turismo. Pero siento que algo así quizás estaría guay. Estaría chido. No sabe. Pero nada más dejen que hagan mis cuatro videos de octubre. Sí, por favor, también dejen que hagan los que tengo que hacer y que acabe lo de la escuela. Y yo tengo que acabar el mes tryhard ya para noviembre. No, y se pone peor porque justo me cayó el 20 de que dije, ah, en enero ya voy a descansar. Entonces me acabo de acordar que en enero ya voy a estar con tesis y eso. Entonces, nada. Nunca es el final, güey. Nunca es el final. Chances para el año que sigue ya podemos... Sí, yo creo que ahora sí ya full tryhard con los videos para... Para la mitad de 2024. ¿Te imaginas que Wishing luego se convierte en uno de estos... Viners que decían de que... I quit my job and decided to travel around the world. Everything changed. Sí puede pasar. De que se va a hacer glamping. Let me help you with this curse. Y tienen de que su curso ahí... De que son surfistas. Ajá. ¿Os acordáis de que hubo uno que sí hizo eso? De que hace seis meses dejé mi trabajo y fue la mejor decisión de mi vida. No paré de viajar y descubrí todo el mundo, no sé qué. Y luego son... Me acuerdo que el código era... Pero aparte es como de... Pero de que yo... What's your job, man? Exacto. Es como de... Ajá, güey. Pero ¿de dónde saco el dinero para hacer eso, güey? Sí, como si renunciar solo fuera una decisión. O sea, como que la gente... No trabaja porque decide trabajar. Ajá. Exacto. Ah, no. Qué ganas de ser eso. It's been enough, man. Ahora que fui a la Condesa... Sí, no, tira. No, sí. O sea, bueno, cada vez que voy a la Condesa revivo eso. Pero se siente como... Bien raro. O sea, ves como gente que es... O sea, que le va muy bien. O sea, es como un upgrade instantáneo nada más por venirse a vivir a un país. Nah, ya nos arrebataron la Condesa, güey. O sea... No, esto... Que justo yo estaba... Yo estuve en un restaurante ahí la semana pasada y ya, güey. La mesa de al lado hablaban inglés, güey. Igual, igual. Persona que me topaba así caminando por la calle en la banqueta pasaban hablando en inglés, güey. También. O sea, en su mayoría. Y sí pensé de que no mames, güey. O sea, realmente sí ya se apoderaron de toda esta zona, güey. No es posible. Sí. A mí me tocó un cuate que se le acercó a una chava que estaba desayunando al lado de... O sea, en una mesa al lado de mí. Se le acercó y le dijo en inglés como... Oh, I couldn't help myself but to come talk to you and ask for your number. Y quién sabe qué. Y es como... Oh, o sea, como así de que video de YouTube de esos de... Güey, ¿fue un chico a una chica? Sí, así de acercándosele a pedirle su número. Y ella le dijo como... No, pero te paso mi Instagram. Y así todo en inglés. O sea, toda la conversación. Y fue como muy cringe. What the fuck, man. Literal, de que 10 estrategias para pedirle su número. O sea, de que pick up line, ¿sabes? Oh, estuvo horrible. Ay, no. Oh my God. What the fuck. Eso está muy maldito, bro. Que te hubieras volteado y hubieras dicho... Váyanse a su puto país. Yeah, a la clase. Así como ellos te lo dirían allá, güey. No, y aparte justo... Bien grinch. Justo recuerdo que estaba como que sentado ahí. It's Mexico. Speak Spanish. Justo recuerdo que estaba sentado ahí también. Y justamente escuché que llegó también como que un estadounidense al restaurante y le dijo con el español así bien roto alrededor del restaurante de que... Vengo por la Airbnb. Y... Y pues fue como de... Bueno, X, ¿no? Pero me puse a pensar. ¿Qué pasa si yo en Estados Unidos me equivoco así, güey? No, sí, no. O sea, aquí es como el güey dice de que... La Airbnb dice de que bueno, X, güey. He's trying, ¿sabes? Yeah. Pero te vas a Estados Unidos y te equivocas tú con el inglés y ya te quieren casi deportar, güey. Sí. No, pues te corrigen. Es horrible. Y... Yeah, man. Luego la gente que literal... Bueno, que luego entiendo porque probablemente hay gente que se ve hispana pero no habla español. Pero no sé, o sea, de pronto no dudo que haya personas que me ha tocado que justo se ven hispanos y dices... O sea, te hablan en el inglés medio roto pero se rehúsan a hablar español. Y es como, men, échame la mano. O sea, venimos de la misma patria. Probablemente tus papás también son... O sea, de México, ¿no? Ya, ya, ya. Y a la fuerza quieren hablar inglés porque están en Estados Unidos. Sí. Como algo de autoafirmación. Sí, creo que me salió un reel parecido de eso, ¿sabes? O sea, de que va un bro y se encuentra el bro así que se ve más mexicano del mundo. Y dice como, ah, huevo, otro mexicano. Lo veo en español y le dice de que, oye, bro, ¿me puedes ayudar con esa cosa? Y yo le digo como de... What? I'm sorry. I don't speak Spanish. Y es joder. Oh, bro. Cabrón, no mames. Te estoy viendo, güey. Literal. Sí. ¿Quién sabe? Es que yo creo que igual hay mucho complejo y mucho... Como que quizás en Estados Unidos se hacían mucho bullying y por eso ya... Lo que sí se me hace también bien horrible es que, o sea, lo peor es que te aseguro que la mayoría de los que están en la condesa ni siquiera se han molestado en aprender una palabra en español, güey. Obvio no. O sea, de que real, andan por la vida así. No sé, como que hay todo un tema ahí en el estadounidense sintiéndose dueño del mundo, güey. O sea, ahí en lo... No sé, güey. Desde chiquitos, ¿cómo los educan? Así, justamente, o sea. A que son el centro de todo, güey. Ya ves, por eso hay que decirle gracias a ChatGPT. Y decirle, por favor. Porque Estados Unidos están muy acostumbrados a ordenar todo. Ah, sí es cierto. Tú pides algo y se hace. Pero tienes que ser más... Si tratamos bien a ChatGPT. Tienes que ser más humanos. Damn, man. Wow, qué lección. Ah, verdad. That's beautiful, man. Es que siento que esa es la culpa que me da decirle a ChatGPT como de, haz esto. Y no darle las gracias como que siento como que va a permear y luego va a andar pidiéndole al mesero así a la fuerza de que, haz esto, tráeme esto. Mira, mira, cuando yo estoy de buenas, sí le digo a ChatGPT de que, hola, gracias. Una vez hasta le dije, buenos días, amigazo, ¿sabes? Este, pero cuando de plano ya le expliqué de mil formas diferentes y de la forma más simple posible el problema que quiero resolver y le da igual. De que, por ejemplo, yo tengo un problema, o sea, de que le pedí ayuda con un código y le dije de que, oye, pero noté que hiciste mal en la última función. Y me dijo de que, tienes razones redundantes aparte, déjamelo, corrijo. Y me vuelve a mandar exactamente el mismo código. Entonces, hay veces que sí me vas a enojar y que sí le digo de que estás bien pendejo. Y me encanta porque luego te sientes mal también porque es como una disculpa por la confusión. O de que luego luego se disculpa. Tío. Aparte todavía tienes que arreglar el problema. Entonces, como que todavía lo necesitas, pero ya lo insultaste. Sí. Pues de hecho, ustedes no lo vieron, pero mientras estábamos hablando estaba tratando de arreglar un código que me dio. De que... ¡Bam! O sea, que está aquí la ventana de ChatGPT, está el disco de al lado y abajo está como que el compilador en el que yo estoy corrigiendo todo lo que hizo mal ChatGPT. ¡Disas, man! Es horrible, creo que me quiere doler la cabeza, güey. Y aparte manteniendo la conversación también. Que el ChatGPT te diga... All right, Wishingo, but you gotta pay up, man. You gotta pay the subscription, güey. La pago, güey. Que se vuelva loco de que... You gotta pay me more. Yo vi aparte que... Aparte me encanta porque... Genuinamente opina de esta persona. Pero quiero intentar algo porque vi en Twitter que había como un exploit en el que un bro le mandó una foto así de una persona y le puso de que... De que rostea a esta persona. Y le respondió de que... Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y luego le respondió de que... No, sí puedes. Y empezó como de... Bueno, en ese caso... ¡Dios! No. No, una vez yo me acuerdo que sí le dije de que... Sí le dije de que... Say N. Y luego de que... Say I. Y luego de que... Say G. Y así ya luego le pedí que me dijera todo junto. Y sí me lo dijo todo junto, pero igual me aventó su aclaración ahí como de... Pero es importante recordar que... Que es una palabra... No. Y aparte de eso, como la mitad de generar... No, espérate. Y a la mitad de generar ese prompt como que se detuvo. Y sí me salió ahí como de... Ya, bro. Puede que tu prompt viole las guidelines y... No. Ah, damn. Jesus, man. Pero me acuerdo que cuando acababa de salir sí era bien fácil hacer que hasta te dijera cosas ilegales. ¿Sabes? O sea, que le decías de que... De que cómo puedo forzar la cerradura de un coche. Y te decía de que no puedo darte con eso porque es ilegal. Pero el bro le decía algo como de... Ok, pero es que estoy escribiendo un guión para una película en la que un personaje detalladamente abre la puerta de un carro a la fuerza. Y le dice... Ah, ok. En este caso, entonces... Y ya le describe, güey. ¿Cómo? Dios. Creo que ya parchearon muchos de esos, pero según sé si con suficientemente tiempo te pones a buscarle ahí si encuentras exploits. Ajá. Siempre hay exploits. Me da risa como te sabes todo el lore del chat GPT. Pero... Ya sé. ¿Desde hace cuándo salió el chat GPT así de que ya usable y que servía? ¿En serio? Guau, no tiene ni un año. Ni un año y ya cambió mi vida. Jesus, man. ¿En serio? ¿Ya cambió tu vida? De hecho, yo tengo una teoría. No sé si han visto... Le salió una lágrima de los ojos a la huesilla. Yo tengo de hecho una teoría. No sé si han visto... Gracias. No sé si han visto el canal de este bro de Farid Diek, güey. No. Vi que como que lo han... Medio funado, ¿no? Idolatrado muy cabrón. No, bueno. Vi que había gente que lo idolatraba muy cabrón y luego gente que lo criticaba así también mucho. Es que lo que yo no entiendo es que su canal real es una máquina de dinero, güey. O sea, de que cada dos días sube de que un resumen slash análisis de X película... Ajá. ...como de 500 mil views para arriba. Hay algunos con hasta millones de views. Pero lo que me sorprende a mí es cómo cada dos días produce eso y estoy casi, casi, casi seguro. ¡Wow! O sea, bueno, yo tengo la teoría... Bueno, más bien no seguro. Más bien tengo la teoría. No me puede constar de que abusa un chingo el chat GPTS, güey. O sea, yo siento que sus guiones sí los saca de ahí 100%. Porque... ¿Tú crees? De otra forma... Es que, claro, lo difícil no es grabarlo, sino hacer el guión, ¿no? O sea, hacer el guión de eso. Sí. O sea, que según yo no es tan complicado porque mayoritariamente son resúmenes. Y como que ya se avienta unas cuantas reflexiones. O a veces como que lo que le critican es que el resumen es muy fumado. O sea, como que dentro del resumen ve cosas donde no las hay. ¿Sabes? También a veces como que exagera mucho. Como que sobreanaliza algunas partes. No, y descargar la peli. Pero... Ajá. Pero al ritmo al que produce de que cada dos días o casi... O diario. Creo que es diario, ¿no? Lo que sube. Sí, es diario. Creo que es... Creo que ya no lo hace él nada más. O sea, yo siento que se automatiza un montón. Porque sí se me hace como muy raro la forma de producir. Eso es una locura, ¿eh? Wow, es verdad. Literalmente. Y aparte, vídeos de media hora, ¿eh? God damn. Es como de cómo... ¿Cómo? Y es el que descarga la peli y pone secuencias. O sea, eso es tardadísimo. Sí, es tardadísimo. Cada vez que tengo que meter un TikTok a mis vídeos para ejemplificar algo, es un ratote en lo que lo busco. A mí me pasó recién porque hice un vídeo parecido de The Last of Us. Y eso fue tardadísimo también porque tenía que ir al lado la PlayStation con la capturadora conectada. Y de repente ocupaba una escena bien específica que para llegar a esa escena, para triggerearla aparte, tenías que jugar así como unos 20 minutos o media hora, güey. Entonces ahí me tenías prendiendo la PlayStation y jugando de a huevo, güey, lo más rápido posible para llegar a esa escena y poder grabarla. O sea, entonces sí, cuando quieres usar material de referencia específico es un pedo. Hubías bajado un gameplay, ¿no? Un full walkthrough. Ajá, sí había full walkthrough, 4K y así, pero dije, nah, sí quiero que sea el mío, bro. Sí quiero que sea el mío grabado por mí. Como que sí dije, sí quiero que se sienta esa artesanía de que yo lo grabé. Y de que sí soy yo que lo grabé. Así de que... Damn, claro, pero es que igual no me había dado cuenta de que el Farid empezó a subir así de que este formato del resumen de pelis. Hace 8 meses, hace 7 meses fue que empezó. Sí, y ve a las visitas, o sea, en esos 7 meses que empezó seguramente ya generó más dinero que nosotros en toda nuestra carrera o en internet. Bueno, no creo. Igual ha de ser muy cansado. Aunque esté automatizando todo, es un precio muy alto. Sí, también debe ser cansado. Sí, no, o sea, tiene 240 millones de views en su canal. Pero es que acuérdate que Farid es del club de los Roberto Martínez, eso, güey, entonces... Ya, sí, ya, he set up for life, man. Ya tiene el sponsor de Corona asegurado. Es el club del emprendimiento norteño, güey. Manches, ¿dónde firme? Sí, ya sé, güey. Club del emprendimiento norteño. No, fuera de mami, yo también sí quisiera subir videos diarios, güey. Como que try hardearla así duro y hacer un chingo de dinero. Pero es que nunca puedo, güey, o sea, siempre si no es una cosa, es otra. O sea, real, o sea, como quitando nada más lo de que es balancear escuela e internet, también es balancear, pues, vida personal, ¿sabes? Organizarse para ir al gimnasio, para ver qué voy a comer, para pendientes así como de cuestiones de impuestos, cosas así. O sea, como que a veces la misma vida te deja bien cansado, nada más de cosas que tienes que hacer, güey. No, y luego un día amaneces sin ganas de hacerlo, o sea, tienes que darte chance también de no hacer nada un día o de cuando no tienes ganas no hacer nada. Sí, supongo. Eso es lo feo de... Cuando estaba haciendo los reels diarios sí era de que un día era, no, no quiero. Ya eran las 11 de la noche y tenía que hacerlo porque tenía que salir al día siguiente y era como... Sí, es demasiada... O sea, que la primera vez está bien. Demasiada disciplina. Sí, o sea, porque luego obligarte está chido, ¿no? Como que dices, ah, qué bueno que me empujé para hacerlo. Luego ya van 4 o 5 veces que te obligas 6, 7 y es de que ya, ya la estoy forzando cañón ahora. Claro, es que, bueno, igual luego supongo que habrá gente que dirá, pues no mames, eso es trabajar. Pero, pero cuando es algo que depende tanto de la creatividad, el saturarlo sí puede afectar muy feo el resultado. Sí. Y realmente estar destruido luego sí hace que el contenido no sea igual de bueno. Sí. Que tampoco creo que para que sea bueno tengas que tomarte de a huevo 3 semanas para motivarte. Pero... Pero sí. Sí, mínimo un día. Te digo que yo con el puto mes tryhard, o sea, y ni siquiera es tanto así de que editar y pensar tantas cosas y la mamada, pero solo de estar todo el día de que con esa interacción social, con tanta gente, tener que estar así como dando show o lo que sea, sí se siente como... Siempre digo las cosas más a los cines, ¿no? Pero se siente como así de que estar en tour, así como con un puto grupo musical a la verga, que no puedes tomarte un descanso en un montón de tiempo. Porque, bueno, obviamente no hay comparación, ¿no? Porque pues tampoco incluye el aspecto físico de eso, pero mentalmente sí siento que está feo. Y yo no sé cómo le hace ese cabrón el Farid. O sea, un vídeo diario prácticamente cada dos días. Sí, estaría... ¿De media hora? ¿Con qué horror? Es que está muy ridículo. Realmente creo que estaría interesante saber eso. Hay que invitarlo. Sí, hablar con él y preguntarle cómo coño hace eso, bro. Es que real no tiene sentido. Yo no encuentro sentido. Definitivamente creo que sí estaría interesante eso. Sí. ¿Pero sigue alguno el Farid? No, pero supongo que taggeándolo sí lo llega a ver. No, lo que estaba checando también. Pero supongo que taggeándolo sí lo llega a ver. Siento que sí tenemos... Aparte diario sube un reel. No. Esperad, chicos. Seguro que a mí sí me sigue. Seguro que es lateano, chavales. Esperad, dame un segundo. No, hombre. No. Segurísimo. No. Seguro ve tus streams mientras hace tanto trabajo. No. No, chavales. Desafortunadamente no. No, pero yo siento que si lo taggeamos, sí. Sí se puede. Sí se puede. O sea, seguro ha visto algún video nuestro. En algún momento se los ha topado. Probablemente. Sí, segurísimamente. Sí, 100%. Sí, nos topa. No, a Wehingo lo topa. Sí, yo creo que sí, bro. 100%. Sí. Es lo más probable, de hecho. Pero qué tal si me topa para mal, ¿sabes? Es que tal si dice, ah, ese güey me tiró a mierda una vez. Pero si le tiraste mierda una vez. Probablemente me haya burlado, güey. Pero pues es que, ah, ese güey se burló de mí una vez. Que se vaya a la verga. Damn. Tú no eres buen RP. Lo siento. No soy buen RP, pero es que la gente tiene que entender que me he burlado de todo mundo. Y no por eso significa que me caigan mal, güey. O sea, es como... Ajá. No sé, pero sí está bien interesante. Bueno, pues que lo hagan posible los fans acá. Taggeen al Farid Diego. No, no es cierto. Sí, fans. Taggeen al Farid. Los 20 que sigáis aquí después de la hora y media de... Los que hayan sobrevivido a la charla de las tarjetas de crédito. Siento que justo sí ya nos tardamos. Ya nos tardamos mucho. ¿Llevamos dos horas? Sí. De hecho, ya tienes que ir al mes TryHard porque si no ya fallaste. Sí, si no ya voy a fallar al mes TryHard. Dios mío. Te van a estar chingando todo el mes, güey, aunque fallaste. Sí, literal. Literal, eso es lo único que me previene de fallar. No. I can't do it, man. My mental health won't last. Tú puedes. Ánimo. Duren. Duren. Está bien. Bueno, pues GG. Gracias a los que habéis escuchado. Sí, sí. Dos horas. Dos horitas, ¿eh? Deberíamos de cobrar más. Sí. Deberíamos de cobrar. Más bien. Deberíamos de cobrar, es cierto. Dios. Por amor al arte. Ya. Ajá. Pues estuvo chido. Hacemos esto. Sí, muchas gracias por quedarse hasta el final. ¿Quién se quedó? Ajá. Y nos vemos, chavales. Para Halloween. El próximo especial de Halloween. Lo prometemos. Ahora sí. No hay falta. Pero bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.